SEGA viene pisando muy fuerte este año y os revelamos por qué. Bueno, este vídeo ya os dijimos el viernes pasado cuando volvimos de las vacaciones que íbamos a hacer un vídeo dedicado a SEGA y diréis, bueno SEGA, ¿por qué? ¿qué está pasando ahora con SEGA? Realmente no está pasando nada, a ver, no hay nada especialmente relevante. Pero sí es cierto que en los últimos meses, en los principios de año y tal, han sacado algunas noticias de algunas cositas nuevas que están trabajando que auguran un buen momento para la compañía azul. Así que queremos darle un repaso y así de paso hablar de algo de SEGA que va un poco más allá del retro de lo que siempre se habla y de Sonic, que siempre se habla de Sonic como SEGA, pero SEGA es mucho más que el Erizo. Así que queremos darle un pequeño repaso a todas estas cositas que está sacando ahora SEGA que son muy interesantes. Pero bueno, antes vamos a comentar un pequeño tema, ¿no? Coméntalo tú que eres el experto. A empezar eso de que dicen que no son cosas relevantes, alguna es potentilla. Bueno, son cosas muy chulas, pero me refiero a que no es lo típico de que sale la noticia y que de repente salen todos lados y todos los youtubers hablan de eso y como cuando había rumores de una trincazo. Entonces, ninguna noticia surgida de SEGA es relevante porque no se le hace ni puñetero caso nunca. Sí, sí, hay un montón de gente que habla de SEGA. Vamos allá. ¿Por qué decías eso lo del Resident? Pues porque estábamos esperando, todos yo creo, a ver si Capcom soltaba algo este fin de semana para el remake del Resident 2. Habían ido dejando pistitas, habían ido dejando cosas. Yo por si acaso ya avisé que no se hiciera la gente ilusiones, que estos eran muy capaces de estar troleando y demás y efectivamente pues no se han hecho la cobra. No han soltado nada ni ha salido nada. Ahí ponen algunos rumores, supuestas filtraciones. No puedes comentar, ¿de qué te parece? De cómo sería el juego. Pero vamos, no hace falta las tenis, por ahí son detallitos. Yo personalmente no les doy mucha credibilidad. Podría ser, podría ser, pero no les doy credibilidad porque si Capcom hace el juego así, se le va a echar a la gente encima. Bueno, ya sabíamos que se le iba a echar encima de todas formas. Lo hiciera como lo hiciera. Pero de este modo, peor todavía. Que entre otras cosas, los rumores apuntaban a que va a ser con jugabilidad de Resident Evil moderno. Que cosa que yo, mira, pues encantado. Pero ni cámara fijas, ni primera persona, porque ninguna de las habían probado las dos cosas y no les funcionaba bien. No les gustaba como quedaba. Entonces, pues bueno, ya de momento eso, pues probablemente provocaría explosiones de virus en internet. Pero bueno, que... Ahí viene la poli para... Sí. Para el resumen. Sí, bueno, pues eso. Que como no ha habido nada, pues no vamos a hacer vídeo de remake, porque sí que no hay nada que contar. No, porque no ha pasado absolutamente nada. Lo que va a conseguir Capcom, con tanto misterio y tanta historia, es que se le acabe filtrando de verdad. Si esta vez no es verdad, a lo mejor mañana de repente hay... Mira, estas imágenes que se han filtrado por ahí. Porque es que les está pesando mucho ya lo que vienen haciendo las sombrías. Pero bueno, pues nada, que están cachondeándose ya un poco ya de la gente o algo, o no sé. En cualquier caso, la próxima fecha en el calendario es el 29 de este mes, porque es el aniversario del lanzamiento de Resident 2 en Japón. Este era el aniversario en Estados Unidos, que es el primer lanzamiento del juego. Bueno, pues, siguiente es el japonés. Así que veremos a ver si les da la gana enseñarlo o algo. Pues bueno. Sí, bueno. Pasando de tema, porque lo de Resident era un pequeño inciso, que queríamos comentarlo porque no íbamos a hacer un vídeo entero solo para eso. Pero ya está, realmente este vídeo está centrado en Sega, y es de lo que vamos a hablar. Así que lo que ya habéis entrado diciendo, bueno, pero yo venía aquí a hablar de Sega, ¿no? Había oído hablar de Sega, no hablar de casco. Aquí en este canal pasan esas cosas, ¿vale? Por si no... Si es el primer vídeo nuestro que veis, aquí puede pasar de todo. Bueno. Que pasa con Sega muchas cosas últimamente. Está, la verdad, bastante activo, sobre todo en algunas cosas de todo. Y yo creo que lo más sonado es lo de los nuevos accesorios. No sé si quieres empezar por eso o quieres contar alguna cosa. No, está bien. Es que hay muchas cosas que contáis realmente, no están relacionadas unas con otras, así que podemos empezar por cualquiera. No diría que esto sea lo más sonado, porque realmente no se ha visto mucho por ahí. Yo lo he visto a lo mejor en alguna audición, en alguna web suerte y tal, pero no he visto mucho escándalo en las redes, la gente hablando de ello. Pero si es que me da igual. O sea, que es relevante, relevante. Si a mí lo que diga la gente o deje de decir o lo que diga los medios me da exactamente igual. Esto es la putísima hostia. Eso sí. Y ojalá, ojalá más compañías hagan lo mismo. Lo que ha pasado básicamente es que Retrobit, que ya fabricaba accesorios y demás para consolas retro y tal, se ha asociado con Sega. Es decir, es un acuerdo entre Retrobit y Sega. ¿Para qué? Para volver a fabricar accesorios oficiales para Mega Drive, Saturn y Dreamcast. De momento. Es decir, de momento van a volver a fabricar accesorios oficiales con un señor calidad de Sega. Y esto no es AT-Games. O sea, habrá que ver cuándo salgan la calidad que tienen y tal. Pero esto no es AT-Games. Aquí habrá que tener ya un mínimo de cuidado. Esto es Retrobit, pues bueno. Hacen cosas medianamente buenas. No todas, pero vamos, realmente buenas. Y esta vez se gasta encima. Vamos, que se les habrán a lo mejor facilitar los moldes de los mandos originales, las especificaciones, todo. Habrá que esperar a que salgan. Pero por lo menos hay lugar a la esperanza. Que esto no es AT-Games. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues van a realizar accesorios. No solo mandos, principalmente mandos, pero también van a sacar otras cosas. Por ejemplo, van a sacar cables de vídeo. Para la consola. Sobre todo. Sí. Cables de vídeo. Van a sacar el VGA de la Dreamcast. El oficial. Que hoy en día encontrar uno es bastante difícil. Para ponerlo en un monitor, en una tele de ahora. Que tenga la entrada VGA. Pues el adaptador de VGA oficial para la Dreamcast. Vamos, yo creo que va a caer uno de cabeza. En cuanto a eso sea. Lo podéis meter en una tele de ahora. Y sacar la mejor calidad posible. De imagen. Entonces, lo principal son mandos. Pero vete tú a saber qué más cosas pueden sacar. A lo mejor adaptadores de multijugador. Que en Saturn, por ejemplo, son muy raros. Son muy difíciles de conseguir. En Mega Drive tampoco que sean muy comunes. O, bueno, yo he empezado a fantasear con la posibilidad de que se les ocurra sacar algún tipo de pistola que funcione con teles de ahora. Yo eso no lo veo. Porque yo es lo que más echo de menos en las teles estas actuales. Bueno, por no decir lo único. Y es eso. Poder utilizar las pistolas de luz de antes. Pues oye, a lo mejor hay alguna forma de que lo puedan sacar. No lo veo. Tú no lo ves. Pues yo estuve hablando de lo otro día con Juan. Y él no lo vea tan imposible. Yo no lo veo. Él lo vea, pero yo no lo veo. Bueno, en cualquier caso, pues es una opción. O mira, pues si se extiende a más consolas, pues qué tal unas baterías de Ingear recargables. ¿Eh? Estaría guay, ¿no? Para podértela llevar por ahí. Hoy en día hay pilas recargables fácilmente accesibles. Eso no hace falta. Bueno, pero si son oficiales, mejor, ¿no? Y adaptarse especialmente a la consola. Pues cosas así, ¿no? O el adaptador de Master System Mega Drive, oficial. Cosas de esas. Poder sacar, pueden sacar muchas cosas. Es que si nos ponemos así, también han anunciado cables RCA de estos. Y no, pues también los tiramos. Eso tampoco sirve. Pues no, pues habrá gente a la que le venga bien. ¿Seguro que han anunciado eso? Pues no me suele haberlo visto. Yo lo que he visto ha sido los mandos. Yo he visto las cajitas de los cables RCA. Estos de tres colores. Pues eso tampoco era necesario. Bueno, pues también lo van a sacar. O sea, que si van a sacar eso, podrían sacar otras cosas. Pero bueno, de momento lo principal son los mandos. ¿Y qué mandos son? Pues en el caso de Mega Drive o Genesis. Según donde viváis, pues van a reeditar el de seis botones. Este mismo. Pero vamos, la versión americana, claro. Que es el, básicamente, que tiene el Star Gris. No sé si los adaptarán al mercado europeo el diseño. Por ejemplo, el de Ledrincas con la espiral azul. Pero bueno, veremos a ver. Pues el mando de seis botones de Mega Drive te lo van a sacar en tres formas distintas. En verdad lo van a hacer con todos. Vas a tener las tres opciones distintas. Con el de Mega Drive. El de Satur, el bueno. Es decir, el japonés. El de la Model 2. Y con el original de Ledrincas. Normal de Ledrincas. Pues bueno. ¿Qué tres versiones son las que va a haber? Pues por un lado vas a tener el mando original. Este mando original. Con su conector. Para Mega Drive. El puerto de Com. Que de momento no han dicho nada de Master System. Pero es que esto. Este mismo mando. Te vale para Master System. De hecho te vale hasta para SG-1000. Para ordenadores antiguos. Para Atari 2600. Te vale para un millón de cosas. Este mismo mando. Con este puerto. Lo puedes usar hasta con el amigo. Lo puedes usar con un montón de cosas distintas. Entonces. Pues mira. Está estupendo. Ya de por sí este mando reeditado. El mando de seis botones. Que no es tan fácil de ver como el de tres. Pues mira. Ya nadie tiene excusa para decir. Ay no. Yo es que no tengo mando de seis botones. Pues si lo queréis. Ahora lo tenéis. Esta es la primera opción. La segunda opción es lo mismo. Pero. En vez de con esto. Poner el conector original. Con un USB. Para conectar los ordenadores y cosas. Que a lo mejor. No sé. Con alguna consola. Va. Los de Play 3. Algunos de PC. De Play 3. O sea. De PC con. Con USB. Iban en Play 3. Yo tengo por ahí alguno. Al principio iban casi todos. Pero luego sacaron la actualización. Porque por ahí entraba la gente. Por la piratería. No sé qué. Y al final. Caparon muchos. Pero ya a lo mejor. Lo conectas a la Play 3. Y funciona. Bueno mejor. A ver si sacan. De momento no han dicho nada. De otras consolas modernas. No han dicho nada de Switch. Y cosas de esas. Pero ya a lo mejor suena la flauta. Y lo sacan también. Y bueno. Esa opción está bien. Pues para el PC. Y cosas así. Que lo puedes meter por USB. O para esto que estoy diciendo. Pero hay una tercera opción. Que a mí personalmente. Me parece la más llamativa. Que es coger este mando. Quitarle el cable. Sin cable. Una versión especial. Además. Basada en los mandos que no tenían. Que eran por infrarrojos. El diseño. Y hacerlo Bluetooth. Este mismo mando. Bluetooth. Es decir. Tecnología moderna. Asociada con el retro. Y dices. Bueno. Claro. Eso está bien. Para móviles. O si tienes un ordenador. Lo que sea. Un portátil o algo así. Con Bluetooth. Cosas de esas. Pues. Ya te funciona. Pero lo mejor de esto. Es que van a sacar. El receptor Bluetooth. Para la consola original. Te van a sacar. Lo que es un conector. Para la Mega Drive. La Satur. O la Dreamcast. Bluetooth. Que tú llegas. Haces así en la consola. Y el mando Bluetooth. Te va a funcionar con la consola. O lo que es lo mismo. Vas a tener un cable. Un mando moderno. Sin cable. Para una consola antigua. Que está muy bien. Que yo creo que es lo mejor que hay. Hoy en día que ya nos hemos acostumbrado a que no haya cable. Y además pues con su batería y su cosa recargable y demás. Eh. O sea. Imaginaos. Mandos de Dreamcast. Oficiales. Idénticos a lo oficial o lo original. Pero que en vez de cable. Van. Bluetooth. A la consola. Además hablando de mando de Dreamcast. En mando de Dreamcast. Concretamente hay dos versiones distintas. El blanco. Y van a sacar una nueva negra. Sí. Pero negro solo en la versión normal. O sea la versión de cable con puerto original de Dreamcast. Bueno. A lo mejor también lo acaban haciendo. Pero bueno. Había mandos de Dreamcast negros. Que eran los de la Dreamcast de Sega Sports esta. Pero pues mira. Pues está más accesible. Si este no lleva el logo de Sega Sports. Pero oye mira. Pues es más fácil. Quien no quiere un mando de Dreamcast negro. Es bonito. Está chulo. Pues mira. Pues eso también te lo van a sacar. Y de hecho. Del de Saturn también hay varias versiones. Sí. Del de Saturn. Lo que van a hacer es. Porque de este hay varios. Hay varios modelos. Entonces lo que van a hacer es reeditar varios. Está este mismo. Que es el occidental. Este negro. Luego está el japonés. De la Model 1. Que es gris. Gris con los botones azules y tal. Luego está el de la Model 2. Japonesa. Que es blanco. Con los botones de colores. Con los botones de colores. Y incluso van a reeditar el de la Skeleton Saturn. Que es japonés también. Con los botones de colores. Pero es transparente. Se ve por dentro el mando. O sea. Mandos originales. Originales. Que salieron en su momento. Bueno pues. Te lo van a reeditar ahora. Tal cual. Que. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí este mando. O sea. Tanto el de 6 botones de Mega Drive. Como el mando de Saturn. Este. El otro no. Este. Son. Probablemente los dos mejores mandos que he tenido. Sobre todo para 2D. Porque no tienen analógicos. Claro. No es como un mando de ahora. Pero para juegos en 2D. Para juegos antiguos. Son los dos mejores mandos que he tenido con diferencia. Esto para juegos de lucha y cosas así. Son tremendos. Pueden tener esto para poder usarlo con el móvil. O con el ordenador. O bueno. Por bluetooth con la consola original. Pues es una maravilla. Que por cierto. Ahí está también Sega Forever. También. Yo creo que esto tiene cierta relación. A lo mejor no directa. Pero. Probablemente. Sega. Como tiene el proyecto Sega Forever. Haya dicho. Pues como se nos está quejando mucho la gente. De que los mandos bluetooth. Nos dan problemas con nuestro emulador. Y tampoco vamos a sacar nuestro propio mando bluetooth. Asegurarnos de que funciona bien con Sega Forever. Y que la gente. Si tiene problemas. Porque yo compro uno de nuestros mandos. Claro. Pues ahora los juegos que están sacando Sega Forever. Que son gratis. De momento la mayoría son de Mega Drive. No todos. Ya hay alguno como Crisis Taxi y tal. Pero vamos. Son versiones de. Bueno. Pero el Crisis Taxi ya había salido. Sí. Es un rebranding. Sí. Pero vamos. Pues que ya han dicho que van a sacar de más consolas. Pero que tardarían más en llegar. Porque. No tiene que portear. Portearlo y demás. Por si quiere estupendo. Imagina que te sacan un juego de Satur para móviles. Y tú tienes tu mando de Satur original. Y a jugar en el móvil. A la que con Sega Forever están haciendo cosas muy chulas. Por ejemplo. Han sacado la versión en español del. Este. ¿Cómo se llamaba? Coño. El Story Store. O era el Landmaster. ¿El Landmaster? No. Era el Story Store. Lo han puesto ahora el Larrón en castellano. Por ejemplo. ¿Landstalkers era? Eso. ¿Landstalkers? Sí. Landmaster. Me he confundido con el de Starford. Sí. Me he confundido con el de Starford. Mira que como el otro día lo de Juan estaba jugando al Starford y estábamos hablando de ese juego. Se me han mezclado los dos nombres. Estábamos hablando del Landstalker mientras que estaba jugando al Starford. Entonces. Bueno, pues eso. Que están reeditando algunas cosas ahí chulas. Sí. Y probablemente el Comixón que los... ¿Te acuerdas? Que además están muy pendientes de la interacción. No me acuerdo. Se lo dije yo a ellos. Eso estoy diciendo. Que están muy pendientes de la interacción en Twitter y en Facebook. Por nosotros concretamente en Twitter porque es donde más nos muere. Pero sé que también tienen su cuenta en Facebook. Tú les hablas y casi siempre te responden. Siempre. Y además están muy atentos a lo que les dices. Porque por ejemplo tú mismo les propusiste... Eso quiero explicar. Cuéntalo. Eso quiero explicar. Ellos pusieron el juego este nuevo que no se acuerda de ser el... ¿El Story of Tor? Era el Story of Tor, ¿segura? Tiene que serlo. Porque no me acuerdo de... ¿Cómo era el otro? Yo sé que el... Yo creo que el Bellón o Asís, pero bueno. Pero el Bellón o Asís es el Story of Tor. Era el americano. En cualquier caso van a meterle a rojo. Multidioma. Para que lo puedas jugar en varios idiomas, entre ellos castellano. El caso es que... Le dije, bueno, ¿por qué no hacéis lo mismo con otros juegos? Como Comic-Zone. El Comic-Zone que tú te bajas ahora mismo de Sega Forever. Está en inglés. Como el... Todos. Todas las tradiciones que hay de Comic-Zone. Ya. Porque es la ROM americana. La ROM americana solamente viene en inglés. Pero la europea viene en multidioma. Viene en inglés, en alemán, en francés, en español. Viene en varios idiomas. Tú te metes en las opciones y te pone el lenguaje. Pues hace ¡pam! Y cambias al idioma que quieras. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no suelen utilizar el Comic-Zone europeo? En estas tradiciones. Dices, oye, pues si están varios idiomas, mejor que se meter en el americano. Pues porque el Comic-Zone europeo es de los juegos adaptados a PAL. Que si tú los fuerzas a 60, no son muchos, pero hay algunos juegos de Mega Drive PAL. Que si tú los fuerzas a 60 Hz, la velocidad normal, NTSC, dan fallos. Se ralentizan, salen unos bugarros por la pantalla y tal. A Sonic 3, por ejemplo, le pasa lo mismo. Pues a Comic-Zone le pasa. Entonces, cuando van a sacar la consola virtual o lo que sea y tal, van a meter el europeo y... De hecho, creo que en la consola virtual de Wii, como van a 50 Hz, metieron el europeo. Entonces tendrán multidioma. Pero en otras cosas, no. Recopilatorios y tal. Te meten siempre el americano, el americano, el americano, el americano y no están en español. Entonces, pues se los dije. Y estábamos varios diciéndoselo que Comic-Zone también estaba en varios idiomas y ellos decían que no. Bueno, que solo les constaba, o sea, a la propia saga solo le constaba que el único Comic-Zone que se había traducido en varios idiomas era el DPC. Y que el DPC no podían sacarlo porque era más complicado. Y no. Me contacté yo con ellos por DM, les mandé fotos de que vieran que el PAL se podía poner en varios idiomas y dijeron, Ah, vale. Pues entonces sí. El europeo. Lo que pasa es que ya les advertí de estos fallos con los hercios y demás. Y dijeron que lo iban a mirar. Lo mejor es que cuando tú te lo bajes, o en unas opciones o lo que sea y tal, te dejes poner la versión europea. Que oye, aquí en el móvil si va a 50 Hz tampoco lo vas a notar mucho porque es un juego adaptado. Es decir, el fallo que tiene es que está adaptado para ir bien a 50 Hz. Entonces, si tú lo fuerzas a 60, lo estás haciendo todavía más deprisa y cuando da los fallos. ¿Vale? Entonces, si ponen la ROM a 50 en Sega Forever, la versión PAL, multidioma, vas a poder jugar el juego en varios idiomas. Ya tienes el móvil, pues bueno, se te va a ver prácticamente igual. Aclarándolo. Que como está adaptado, no vas a notar que vaya lento. Mira cómo pasa con otros juegos. Es normal, la gente dice, pero es que yo no quiero jugar a 50, quiero jugar a 60 porque los de 50 van lentos. Sí, los que no están adaptados. Los que están adaptados van bien. Pero este sí está adaptado. Este está adaptado. De hecho, el fallo viene porque está adaptado. Pues bueno, basta que con el emulador que utilizan, pues lo configuren para una rompada a 50. Tú en el móvil no lo vas a notar. Simplemente vas a jugar al juego y vas a jugar en el idioma que sea. Pues esa es la anécdota. Para que veáis que están atentos y escuchan. De hecho, no es la primera vez. Porque con el propio Comic Zone, cuando salió en Sega Forever, pasaba que no tenía soporte para esto. No tenía soporte para el mando de 6 botones. Se lo estuvimos pidiendo a algunos. De hecho, yo se lo pedí insistentemente. Le saqué fotos y tal. Decir, por favor, ponerle configuración para el mando de 6 botones. Porque Comic Zone se juega mejor con 6 botones. Porque puede jugarlo con 3. Se puede jugar con 3. Pero con 6 es más fácil porque aquí es donde usan los ítems y tal y se controla mejor. Y lo han hecho. Sacaron una actualización y ahora el Comic Zone de Sega Forever es compatible con 6 botones. Y gracias a eso, si el día de mañana sacan otro juego de Mega Drive que vaya con el mando de 6 botones... Puede ir a también. Ir a también. Por eso os digo, yo ya lo dije cuando salió en Sega Forever. En vez de ponerse a berrear a internet, gritándole a la pared, porque lo que están haciendo es gritar a la pared. ¡Qué vale, burla! ¡Esto es la mayor mierda! ¡Sega es lo puto peado! No sé qué, no sé cuántos. Te vas allí y le dices educadamente. Por favor, me baja el juego y va un poco mal. O no me va bien en mi móvil o no sé qué y tal. Muy bien. También tomamos nota. Eso es una crítica constructiva. Lo demás de esos comportamientos es como una oranguta en el celo y no sirve para nada. Nada más que para hacer daño y para meter mierda. Para que la gente lo vea y diga, pues, ¿por qué me lo voy a bajar y a probarlo? No sé qué. Cuando a lo mejor en su móvil, pues, leería perfectamente y demás. Todos esos problemas que hubo de lanzamiento se han ido solucionando. Pin, 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 pin. ¿Por qué? Porque la gente educadamente reportaba esos fallos y se han ido arreglando. Que es como se hace las cosas. Bueno, pues eso. Sí. Eso por un lado. Que está muy bien, la verdad. Desde luego los accesorios estos, yo se los conté a Juan ayer el otro día. Y, oye, pues, está bien, ¿no? Poder tener mandos en consolas de antes sin cable. A ver si lo hacen con otras. Aunque sea a lo mejor sin licencia, estos de Retrovir, pues, bueno, se les ocurre hacerlo, pues, con Super, con NES y demás. Y, oye, pues, estaría muy bien tener mandos Bluetooth para estas consolas también. Hombre, es un gusto. Cuando te pones ordenador a jugar con un emulador, vale, puedes utilizar un pad genérico y se puede jugar. Oye, pero no es lo mismo conectarle a un mando de la consola que vas a jugar y se nota mucho la diferencia. Sí. Se nota muchísimo. Tened en cuenta que el de Dreamcast tiene su trabajo. Porque lleva también lo de las Visual Memory. Y funciona todo por Bluetooth. ¿Eh? Esa versión del mando va a funcionar todo por Bluetooth. Tema de Visual Memories y tal. Tú vas a poder coger tus Visual Memories originales. Claro, a lo mejor les da por reeditarlas, quién sabe. Pero vamos, tú vas a poder recoger las tuyas originales, meterlas en ese mando, pam, y al PC. A jugar a la Dreamcast, emular en el PC, o en el móvil, o donde quieras y tal, con el mando original. La tablet o lo que sea. Y, miraos ya, a lo mejor sirve para sacar partidas al PC o algo de eso, algún programa que se les ocurra. No sé, desde luego, posibilidades tiene. Existir, existen. Sé que existen. Sí, pero es complicado. Un conector USB que puedes pasar las partidas y los DLCs al PC y tal. Pero son poco comunes. Muy poco comunes. Pues sí. Mira, no sé, de momento esos son los accesorios que han presentado. Los han presentado en el CES. Que sigue existiendo el CES, ¿eh? Encima en el CES, no en el CX. La tienda esa, no, no, el CES. Que es la Consumer Entertainment Expuesta de Las Vegas. Las Vegas. El CES antiguamente era algo así como es ahora el E3. ¿Se acordáis de las revistas antiguas? Traemos las últimas novedades del CES, el CES, el CES. Y ahí es donde presentaban las consolas, los juegos y tal. Hasta que se hartaron y se fueron todos al E3. Pues mira, casualmente lo han presentado ahí. O sea, a lo mejor para darle un toque más... No, porque realmente es electrónica de consumo. No son videojuegos. Pero mira, aunque sea sin querer, pero le da ese toquecito. Y pues eso, que los han enseñado allí, los han presentado y ya van a salir oficialmente. Lo que pasa es que todavía no hay ni fecha ni precio. Pero le saldrán. Ni tampoco hay confirmación de que los vayan a vender fuera de Estados Unidos, pero probable que sí. Tienen la web de Retrovida y lo podrás comprar. Importarlos. Vamos, vamos. Yo creo que a mínimo que haya un poco de interés. Y yo veo a la gente bastante expectante con esto. Divulgarlo. Si os interesa, dices, hola, qué guay, no sé qué. Contárselo a todo el mundo. Moverlo por todos sitios. Dar el coñazo en Twitter para que lo traigan aquí. A la cuenta de Retrovida, a la de Sega Europa. Moverlo. A game. Ir a game. Ay, quiero esto, quiero esto. Quiero esto, cuando salga, lo traéis. Porque si os movéis un poco el culo, a lo mejor un día llegáis a vuestro game del barrio no sé qué, anda, un mando Bluetooth de Megadrive, oficial. Pa' casa. Pues eso, moverlo, porque cuanto más interés vean que hay en estas cosas. Que por cierto, hasta las cuentas de Sega, la americana y la europea, bastante activas con encuestas y cosas de esas, sobre sus sistemas. Tanto, es evidente que algo están rumiando ahí. Yo creo que era esto. No, esto, claro, pero es que fue a la vez. Entonces, yo creo que están tanteando. Porque también dejaron la puerta abierta de llevarlo de Sega Forever a consolas. Y PC. Lo más seguro es que primero de desalto a PC. A Steam. Y si funciona bien, podría llegar a consolas. También había rumores por ahí de llevarlo a Switch. Sí, se habló cuando se anunció el proyecto de Sega Forever, se dijo que en principio era para móviles, pero si iba bien, lo iban a sacar en Switch, concretamente. Pero yo creo que hay posibilidades también en el resto de consolas. Imagínate tú, bajarte estos juegos a tu Switch y jugarlos con el mando original. ¿No queréis una Dreamcast dentro de la Switch? Bueno, no sé si podría conectar un mando original a la Switch. Hombre, si el juego lo mejor es compatible, bueno, eso ya se vería. Pero en un futuro la posibilidad está ahí, porque Bluetooth tiene. Luego habrá que ver si te la hacen compatible o lo que sea y tal. ¿Más cositas de Sega? Bueno, muchas cositas. Por ejemplo, juegos nuevos que han anunciado. La vuelta de House of the Blue, por ejemplo. Sí. Que me resulta muy interesante. Como Daytona Usa. Como Daytona Usa. Que Daytona Usa te evita también. Te evita con Daytona Usa. Ah, antes de que vayamos a esto que me acabo de acordar. El cable chulo que te ha hecho Juan. Ah, bueno, eso lo dejamos como postre al final. Bueno, vale. Una cosita muy chula. Y la Mega Drive chula también. La Mega Drive guapa. Juan. Ah, bueno, pero eso es para contarlo. Bueno. Eso es que te digo comentarlo, ya que estamos hablando de hardware. De Sega, ahora mismo el resto de software. Comenta. Tú. Bueno, pues nada. Lo quería comentar al final, pero ya quiero comentarlo ahora. Pues eso. Que fuimos a Juan el sábado pasado. Donde Juan. Allí a Tech Vía el sábado pasado. Y a él le encanta enseñar sus nuevos juguetes. Sus invenciones. Es como el científico allí en el laboratorio. Trasteando. Y me dice. Mira esa Mega Drive. Esa de ahí. Me tenía puesta una Mega Drive en la tele y tal. Y dice. Cámbiale la región. Y digo. Pues bueno. El mod que le hace es para que cuando tú dejas apretado el reset. Le cambies la región a la consola. El LED de la consola. La luz. Cambia de color. Según la región. Por ejemplo. Está rojo y es pal. Pues lo dejas apretado y hace. Pum. Se pone azul. Ya es japonesa. Lo dejas apretado. Pum. Se pone verde. Ya es americana. Y yo pues claro. Fui con el dedito allí. Pan. Reset. Pues si no lo hace. Y dice. No, no. Ahí no es. Y hace así. Se hace así. Mira lo voy a coger. Esta es mía. Esta no. Esta no tiene nada más. Esta es normal. Pero para ilustrarlo. Llega a Juan y hace con su dedo. Pam. De hecho tengo un vídeo grabado. Lo puedo meter. Sí. Hace aquí con su dedo. Pam. Y empieza a cambiarse de color el LED. Y la región de la consola. Y digo. ¿Qué has hecho? ¿Has convertido el este? Porque en algunas Mega Drive esto es como una pieza. En potrada. En otras está pintado. Lo blanco esto. Pero en otras es una pieza en potrada. Y digo. ¿Qué ha hecho? Lo habrá convertido en un botón o lo que sea y tal. No, no. Lo ha hecho táctil. Lo ha hecho táctil. Sea pintado o sea de pieza. Sí, sí. Da igual. Le ha puesto un ingenio dentro. Y ahora esto es táctil. Entonces simplemente con poner el dedito aquí encima. Pam. Te cambia la región de la consola. Como lo que hacías antes con el reset. Dejándolo apretado. Bueno. Ahí está el vídeo. Si lo metes ahora. Pues. Podéis ver cómo funciona. Y si no. Pues ya os he explicado yo ahí. Cómo va el tema. Ah. Cambia la región. Ahora no lo hace. Jolín. Eso estará porque estará grabando. Sí, sí tiene que cambiarse. Joder. Hostia. Ahora, ahora. ¿Eh? ¿Ves? Pero bueno, cambia. O es que tengo... La cuestión es que te detecte. A ver. No, creo que con esto... Sí, ponen lo que quieras. Quitas así y ya está. Que se quedan en el... Qué barbaridad. Joder, pero... ¿Eh? Se supera cada día, ¿eh? Pal. ¿Has visto los accesorios nuevos? Americano. Japonés. ¿Los accesorios nuevos que van a sacar? Para las consolas de Sega. Con Bluetooth. Pero los mandos. Los mandos. Sí, sí. Los mandos, cables. Oye, que es que nos quedamos flipados. De hecho, íbamos con Javi. Un amigo nuestro y al final se acabó llevando la consola. Y Juan no quería venderla. Porque, oye, que es la primera que hago, déjamela aquí. Yo quiero enseñarle esto a la gente y tal. Y al final la se la llevo, se la compro. Pero bueno. Bueno, también hizo una Mega Drive y una Master System con una figurita de Sonic. Pero eso no es tan técnicamente impresionante. Solo es bonita. Ponerle un metacrilato ahí y está chulo. Porque se ilumina. Se ilumina con la consola y tal. Según funciona en la consola. Y está muy bien. Pero, coño, lo de esta táctil. Mega Drive táctil que cambia de región poniéndole el dedo encima. Pues, vamos, que se saca la chorra allí. No, de nuevo nos quedamos todos flipados. Ay, le encanta. Y claro, todo el que vaya, pues es lo que quería la chuleja. Ese invento. Y se la quitaron al pobre. Pero bueno. Ya será otra, dice. Ah, ya me haré más. Supongo que en un futuro, pues, a lo mejor ya las hace en serie. Y las vender así. ¿Y el cable? Bueno, y el cable. Que ya tiene obsesión por el cable. Yo la verdad es que el cable este es una jodida maravilla. A ponerlos en antecedentes. Yo hace mes y pico, dos meses, una cosa así. Estábamos ahí donde la tienda. Y me dice, mira lo que estoy aquí trasteando. Y tenía un cable RGB de Mega Drive abierto. Y lo tenía conectado. Y estaba allí él haciendo sus experimentos. Y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Que le estoy quitando el jailbar. Estoy viendo a ver si le quita el jailbar. ¿Qué es el jailbar? El jailbar pasa mucho, por ejemplo, cuando lo metes en una tele de ahora. O una de antes con una definición, con buena definición. Tú le metes el cable RGB, empiezan a verse las costuras al juego. Y se ven unas líneas verticales. Sí, como si fuesen barras de una cárcel. Por eso se llama jailbar. En Super Nintendo también me pasaba a mí, pero horizontales. ¿Vale? Y son unas horas que son bastante feas. No se ve limpio. Bueno, no puedes intentar. Yo, por ejemplo, con algunos trucos que se contan aquí, pues... Difuminándolo, bajando la definición a la tele para que se vea como una tele de antes. Entonces, se disimula un poco. Pero siguen estando ahí. Entonces, dices, pues nada. Me lo tengo que comer sí o sí, porque es del hardware de la consola. Entonces, a la Mega Drive le hace una modificación. De hecho, si queréis os la hace. Abre la placa y modifica la placa por dentro para quitarle eso. Y de hecho se ve de la hostia. O sea, ya no solo eso, sino que le mete allí su magia y tal. Yo no sé qué puñetas le hace, pero se ve de la hostia. Pues bueno, el caso es que para Super Nintendo... Creo que lo contamos por aquí. Él inventó un cable. Porque todo esto lo hace él. Trasteando, va a ser probar cosas y tal. Pues como aquel día que le pille. Inventó un cable que no lo eliminaba al 100%. Pero sí, yo que sé, al 95%. Se veía de la hostia ya. Y si él modifica la consola, se ve mejor todavía. Pero vamos, en una tele normal pequeñita y eso. O como la nuestra, que es de 20 y tantas. Que no sea una que te coja toda la pared. Ya te lo elimina. Se te quita todo. Ese cable aquí, cuando lo pusimos... Llegamos y lo pusimos... Flipamos. Porque es que se ven todos los colores limpios. Nada, ni una mancha, nada raro. Todo perfecto. Se ve estupendo. Como si fuese un emulador. De hecho se veía igual que la Super Nintendo. No, se veía mejor. Sí, porque tiene pantalla. Se veía mejor que la Super NES Mini. Sí. La Super NES Mini con su HDMI y tal. Pues esta se veía mejor. ¿Por qué? Porque Verse se veía igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tú la Super NES Mini te tienes que comer por narices el dichoso marco. Bueno, de que la modifique, que hayan sacado forma de cambiar eso. Sí, pero bueno. Pero vamos, si no la has modificado por narices, te tienes que comer el marco ese, los bordes esos. Y no puedes ponerla como a ti te guste. No puedes, por ejemplo, ajustar la pantalla completa. Cosas así y tal. ¿Eh? Con la original sí puedes. Tú la original puedes verlo en 4.3. O sea, con los bordes negros. O puedes estirarla. Puedes tal, lo que sea. Y yo hablando con él, a él, me lo decía. Y dice, sí, claro, es que con la Super NES Mini no puedes. Y con esta, sí. A nosotros le gustó verlo, aunque sea un poco estirado, lo que sea y tal. Ajustando un poco la imagen. Que sea pantalla completa, ¿no? Que se puede hacer. Aunque te comas a lo mejor un poquito de pantalla y tal. O lo que sea, para que no te lo deformes mucho. Pues hay formas de ponerlo en pantalla completa. Y ya, de hecho, por defecto te sale pantalla completa. Normalmente. A menos de que tú tengas configurada la tele para que te pille el resumen original. Sí, tú cambias la tele. Pues en defecto normalmente te sale a pantalla completa. Bueno, pues claro, con ese cable que nos hizo, dije, ya está. Cojonudo. Ya la Super Nintendo se veía aquí como Dios. Y yo le dije, oye, ¿no se puede hacer algo así para Mega Day? Bueno, no, porque para Mega Day es más complicado, es diferente, no sé qué y tal. O sea, es otro sistema. Hay que modificar la placa. Y hemos estado mirando para modificar la placa. Porque realmente es como mejor se hace. Pero me lo encontré eso trasteando con ese cable ese día y dije, bueno, pues a ver cómo va la cosa. Y el otro día fuimos y dice, vale, sí, sí. Yo tengo un cable aquí ahora mismo que reduce bastante el yield a este. Lo que pasa es que al contrario que la modificación de la placa, que eso te lo elimina en 100% en todos los casos, dice que se depende de la consola. Hay algunas consolas en las que te lo quita prácticamente del todo, hay otras en las que todavía se ve un poquito, tal. No es tan efectivo como modificar la placa de la consola. Es un poco cuestión de suerte. Pero bueno, yo le dije, bueno, pues hazme un cable de estos, porque la tele mía es de 22, no es muy grande y tal, lo que sea y tal. Aunque sea un poco que lo quite, por ello que sea, el 80 o el 90%, ya no lo voy a ver. No voy a ver el yield. Y dice, bueno, vale, venga. Y aquí me lo hizo. Esta pegatimida se la pongo yo para identificarlos. Ahí está. Pero es que además yo quería otra cosa. Es decir, este cable es el primero que hace, digamos que es un prototipo. Veis ahí la entrada de Mega Drive 1. También puede hacerlo con la Mega Drive 2. También lo puede hacer con la 2, de hecho le encarga 1 de la 2 también. Porque yo se lo dije, porque él insistía, dije, bueno, no, pues tráete, te la modifico y tal, y digo, no, pero yo lo que pasa es que tengo varias Mega Drives. A mí lo que me interesaría es un cable, que, bueno, que me ofrezca resultados distintos según la consola, pues irlo cambiando y que me quite, por lo menos me reduzca esto. Y dice, venga, vale. Y me hizo este cable. Pero, como yo lo quería, para varias Mega Drive también hizo otra cosa. Porque él hace otra modificación, que es para que suene la consola estéreo. La Mega Drive 1 no tiene sonido estéreo a la tele. Solo tiene por la toma de cascos. Por la de los auriculares. Entonces él la modifica para que imita sonido estéreo a la tele. La Mega Drive 2 no hay problema. Esa sí emite sonido estéreo y no hay ningún problema. Pero la 1 no. Y él hace una modificación a la placa para meterle sonido estéreo. Entonces, hay cables RGB de Mega Drive. No de él, sino que los podéis comprar y tal por ahí. Que traen esto. Es un mini jack. ¿Veis? Entonces esto lo metes en la entrada de cascos de la Mega Drive. Mete el sonido estéreo en el cable. Y sale por aquí a la tele. Él se ahorra todo eso. Él se ahorra este cable. Porque la modifica guapamente por dentro. Y te sale ya directamente estéreo. Pero como yo lo quiero para varias consolas. Y no quiero estar modificándolas todas. Pues le dije, ponme un cable de estos también. De mini jack. Y ya veis. ¿Cuánto tardó? ¿Media hora? Tuvo un rato. ¿Tres cuartos? Yo creo que no sé. Una hora como mucho. Cablecito. Perfecto. Y bueno. Depende del resultado de la consola. Tal. No sé qué. Pues el caso es que llegamos a casa. Me puse aquí a probarlo. ¿Y cómo se ve esto? Como si fuese un emulador. Perfecto. Perfecto. Ni una manchita. Ni una raya. Ni nada. Perfecto. Y claro. Como me saca el sonido estéreo a la tele. Pues sonido estéreo. Ya me agregó uno. Y estoy como loco de contento con este cable. Es una pasada. Ya digo. Este es el primero que hace así de este tipo. Es un prototipo. Pero bueno. Supongo que los empezará a fabricar y a vender. De momento supongo que los hará por encargo. Imagino. Pues eso. Pero si queréis uno ya sabéis. Le escribís en su página web. Tiene un correo. Le escribís. O le llamáis por teléfono. Tevía.com. Y ya. Pues. O si vivís aquí en Madrid. O os podéis acercar. Pues vais a su tienda. Lo único que. En su página web está toda la información. Lo único que no os puedo decir el precio. Porque de momento no lo sabe ni él. Tiene que calcular y tal. Lo que le cuesta. Pero vamos. Eso ya. Ya os. Cuando eso lo encarguéis. Ya os dirá él. Lo que. Lo que cuesta. Y demás. Pues eso. Y. Estábamos como locos de contentos. Es que. La Mega Drive se ve mil veces mejor. Y lo mejor es que claro. Como podemos ponerlo de Master System. Aquí en la Mega Drive también. Pues se ve de telujo. Perfecto. Yo no he visto la Master System mejor en mi vida. Nunca. Y bueno. La Mega Drive tampoco. La original. Es tremendo. Tremendo. Y vale para la Mega CD también. Si. Lo que le hemos encargado. Es uno de Mega Drive 2. Tanto para las Mega Drive 2 que tenemos. Como para la Noma. Y para la 32X. La 32X lleva esa salida de. De la Mega Drive 2. O sea que. Conseguir. Y queremos también uno de estos para. Para esas. Es una pasada. Estamos como locos de contentos. Todo el. Todo el fin de semana aquí probando juegos de Mega Drive. ¿Verdad? Bueno. Yo estaba estudiando. Bueno. Algunos han probado conmigo. Algunos no. Pero yo estoy estudiando. Y se ven. Se ven de lujo. Preciosos. Como un emulador. Básicamente. Pues bueno. Más cositas. Lo de House of the Dead que estábamos hablando. Sí. La puerta de House of the Dead. Después de. Casi. Diez años. No sé si llega a los diez años. Desde el último House of the Dead. Que alas vano. Que fue el House of the Dead. No. El 4 en arcade. Ah. No pero el 4. Creo que es de 2011. No estoy segura. De qué año es. Pero vamos. Hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo. Y el juego de The Dead Overkill. Que salió más o menos con la misma fecha. Quizá un año antes o así. No había desaparecido esta franquicia. Y ahora ha vuelto. Ha vuelto a recreativo. Con una nueva entrega. Que se llama House of the Dead. Scarlet Down. Creo. Que pinta muy bien. Por primera vez. Vas al salto. Y en vez de utilizar un engine propio. Vas a utilizar Unreal Engine 4. Que las capturas que hay por ahí del juego. Y tal. Se ve muy bien. Ya está empezando a ver. Localizaciones de The Dead. En algunas. En unos salones recreativos en Japón. De momento exclusivo para Japón. Pero ya sabes lo que pasa con esto de los arcades. Sacan en Japón. Y al año o así. Y todos vemos en el accidente también. Y además se ha dicho que si funciona bien el recreativo. Hay una alta posibilidad de que se portee a consolas. Así que oye. La vuelta de House of the Dead al puro estilo clásico. Ya sabes. El disparo con pistolas de luz. Bueno. Recreativa. Y tal. Y muy chulo. Muy muy chulo. Además sigue la trama justo después de House of the Dead 4. Y. Que es una secuela en condiciones. De lo que tiene que ser un House of the Dead. Es bastante probable que si lo sacan en consola. No sé que tal va el motor este de la Switch. ¿Va bien? Pero vamos. Este juego se pide a gritos en Switch. Porque como tiene lo de apuntar. Igual que la Wii. Pues. Puedes apuntar directamente. Y te sirve como arma. En Play 4 está el Move. Te lo pueden hacer compatible con el Move. En One. A lo mejor no lo sacan por eso. Ya se aferran a eso. Como hicieron con los House of the Dead. El Overkill y tal. En Play 3. No lo sacaron en 360. Pero vamos. En Play 4 y Switch. Tiene posibilidades. Así que veremos a ver. A ver. A lo mejor le meten control por mando. Como se ha hecho siempre con los House of the Dead en consola. Siempre han tenido control por mando. Puede ser. Que. Ya veis que se están animando. Con los arcades otra vez. También está ahí de Tona USA 3. Y dejaron la puerta abierta de sacar un House of the Dead 3. En recreativas. Que además lo de Tona es muy gracioso. Porque lo sacaron en recreativo hace. No llega el año. Primavera de 2017. Más o menos lo anunciaron. Y lo sacaron en recreativo. Ya están por ahí. Y en algunos sitios se puede jugar. Aquí en España no conozco ningún salón que lo tenga. Sé que a Europa ha llegado. Porque conozco. Bueno. He visto gente en Twitter y tal. Que han visto la máquina en Londres. En salones recreativos de Londres. Así que mira. Poquito a poco. Ya sabéis que esto de los arcades. No es como un juego de consola. Que el día de lanzamiento. Tú vas a cualquier tienda y lo tienes. Esto es mucho más complicado. Pero bueno. Ha ido saliendo. Pero no te preocupes. Si queréis jugar de Tona USA. Se puede. En tu PC. Normal y corriente. En tu casa. Y además no es ilegal. Porque la propia Sega lo ha liberado. No es ilegal. Pero tampoco es legal. Está en un vacío raro. Está en un vacío chungo. ¿Vale? A ver la cosa es que Sega liberó el juego. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. O sea es decir. Sacaron una actualización para la recreativa. Para que tenga la recreativa. La actualice. Para mejorarlo y tal. Y la actualización es el juego completo. Y está en la web oficial de Sega. Cualquiera puede llegar y descargarlo. Y sabiéndolo ya. Dándose cuenta de que el juego estaba completo para descargar allí. No solo la actualización. No han hecho nada. Es da igual. A ellos lo que les interesa es que quien ha comprado la recreativa le funcione bien. Que la gente se lo baje allí y trastea. De hecho ya han arreglado los controles. Parece ser. Es que esa es la cosa que estoy diciendo. Pero si es un arcade que está diciendo jugarlo a un PC. Oye. Hay que tener en cuenta una cosa. Los arcades de hoy en día. Son PCs. Literalmente. Desde hace ya tiempo. Desde hace bastante tiempo. Pero bueno. Son PCs. No son máquinas cerradas. Nada. Es un ordenador. Normalmente con Windows. Que tú compras. Y traes tu ordenador. Y te traes instalado el juego. En cuestión que le vayas a meter. Y ya está. Es así. No hay más vueltas de hoja. Así que si alguien consigue sacar ese juego de ese ordenador. Y liberarlo. Tú puedes jugar en un ordenador de tu casa. De hecho. Hay comunidades que se dedican a eso. A comprar un arcade. Y dumpear el juego. Y liberarlos en internet. Hay un montón de juegos de recreativos actuales. Que se pueden jugar en ordenadores. Sí. Hace poco lo hicieron con el Mario Kart último. Me parece. También. También. Pero eso creo que es emulado. No estoy segura. Pero sí. Sí. Creo que es emulado. Pero vamos. Que sí. Que se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Y este es que ni siquiera ha tenido que ir nadie a comprar un arcade de Daytona USA. Y liberarlo. Es que lo ha hecho la propia Sega. Sega ya vendió las máquinas que quería vender. Bueno. No. Seguirán vendiendo. Claro. Pero quien quiera el arcade. Quiere el arcade. O sea. Quien le fuera a comprar a Sega el arcade. No va a dejar de comprárselo. Porque el juego esté liberado en PC. No. Porque la persona normal de un juego normal casero. No va a comprarse una recreativa. Que te vale a lo mejor. No. Varios millones. Y quien se la quiera comprar. Se la va a comprar. Porque lo que mola es la máquina. El mueble. Entonces el juego viene a ser lo de menos. Y mira. Pues si de paso así se preserva el juego. Para que no se pierda. Y dice Sega. Pues venga. Si soy capaz de arreglar los controles. Porque había que arreglar los controles. Había que adaptar bastantes cosas. Porque tú. Para empezar. Lo arrancas tal cual descargado. Y no funciona. Hay que modificar el archivo del exe de arranca. Hay que modificarlo. Para que arranque en PCs normales. Y una vez modificado además. No funcionaban los controles. No podías controlarlo. Se te iba el coche solo para la izquierda. Ni eso. Al principio no se podía hacer nada. Yo lo llamaba el modo Jeremy Clarkson. Porque él se ría mucho de la NASCAR. Porque solo se gira hacia la izquierda. Digo. Pues es el modo Jeremy Clarkson. Porque cuando empiezas. El coche se va para la izquierda. Y no hace otra cosa. Entonces las vueltas. Nada. Están chocados con la pared. Chichichito el tiempo. Pero lo han arreglado. Lo han solucionado. De momento creo que solo es compatible. Con mandos de One y de 360. Que es la cosa. Solo puedes jugarlo con un mando de One o de 360. Pero se puede jugar. Que es lo interesante. También por lo que tengo yo entendido. No funciona muy bien. Con gráficas de Ati. No me acuerdo si Ati o es. O es NVIDIA. Creo que es Ati. Porque justo la de mi ordenador. No iba bien. De hecho mi ordenador va bastante lento el juego. Era por eso. Pero el juego va bien. Yo he visto gameplays en Youtube de gente. Que les va bien. Es mi ordenador. Bueno pues ya sabéis. Que en mi ordenador más no hay gaming. Ni nada. Es un ordenador normal. Y le cuesta. Pero bueno. Por lo menos arranca. Y lo puedo ver. Como es el juego. Eso sí. Pero va bastante lento. Bueno pues es una forma de tenerlo ahí. Si el House of the Dead. Por lo que sea. No llega a consola. Por lo mismo también se les filtra. Pues quién sabe. Si me entendéis. Yo creo que estas cosas ya les da igual. Dice. Venga pues. Sácalo. Y si la gente es capaz de hacerlo funcionar. A mí me da igual. Es que el caso de Recreativa es distinto. A un juego de consola o de PC directamente. Sí. Porque en juegos de consola y PC. El público objetivo. Es la misma persona que se lo va a descargar ilegalmente. Es lo que. Pero en el caso del arcade no. Lo que cuenta ahí es el mueble. Lo que vende Sega es el mueble realmente. El juego es la excusa. Ahí está. Y si tú vas ahí a dejarte dinero en la Recreativa. No te digo que comparte la Recreativa. Sino que en tu salón recreativo tengan la máquina y quieras ir a jugar. Por mucho que lo tengas en tu casa. Si tú vas al salón recreativo vas a jugar. Leitona si que lo quieres jugar. Eso es así. Porque no es lo mismo. No es lo mismo que tenerlo en tu ordenador con un mando de 360. Jugarlo con el mueble. Con los altavoces. Todo chulo. Y que bueno. Tampoco es que sea una justificación. Porque yo no justifico. Pero es que ni siquiera sé si considera esto piratería. Porque. Si le da igual. Es que ha sido la propia Sega la que lo ha sacado. Lo ha soltado a ellos. Si les da igual. No lo han quitado. No se han molestado a quitarlo. No han pedido que la gente no se lo baje. O tal vez se lo hacen. Y han tenido tiempo perfectamente de quitar el link y cambiarlo por una versión de la actualización. Que solo sea la actualización. Han tenido muchas semanas. Porque esto pasó el fin de año. Sí. Y ahí sigue. O sea que no les debe de importar mucho. Hay que tener en cuenta que ahora mismo se habla mucho de. Hay que ver. Sega ya no es la que era. Ya no sé qué. Se ha venido abajo. Ya no sabe nada de nada. A ver. Sega está ganando dinero a las puertas en Japón. Mucho con otros negocios. Más que nada. Por otra parte de Sam y demás. Y ellos están ganando dinero a las puertas por otras vías. Y en el tema de juegos venden bastante bien. Sobre todo desde comprar un Atlas y tal. Pues imaginaos que están comprando compañías grandes. Están comprando un Atlas. Hace tiempo ya. Hace ya tiempo. Entonces a Sega le va muy bien. Sobre todo en Japón. Lo que pasa es que. Está empezando a hartarse un poco de Occidente. Porque Occidente es un grano en el culo. Porque cualquier cosa que hagan para Occidente se lo tiran a la cara. Está todo el mundo quejándose. Hay que ver Sega no sé qué y tal. Y esto realmente no les aporta demasiado a ellos. Ellos tienen sus negocios en otras cosas. Entonces los mandamases ahora mismo de Sega nos consta que algunos de ellos son bastante fans de la compañía. Y apuestan por seguir sacando juegos y seguir sacando cosas. Y en la medida de lo posible por seguir apoyando a Occidente. Sacando cosas en Occidente como Sega Forever. Y como estos mandos y estos accesorios y estas cosas. ¿Vale? Es decir, ellos ahora mismo tienen la buena voluntad de seguir sacando juegos en la medida de lo posible. Y sacando cosas. Estos accesorios y cosas así. Pero si se les sigue echando mierda y se les siguen tirando las cosas a la cara. Pues todos sabemos que los japoneses los tienen muy bien puestos. Y puede llegar el día que se arten y digan. Pues se acabó. Que damos nuestras cosas para nosotros. Que aquí en Japón nadie nos las tira a la cara. Sacamos las cosas y la gente las agradece y las disfruta. Y se acabó. Entonces. Hay que mirárselo un poquito. Aquí somos bastantes chinches con cualquier cosa. Y bueno. Cuando anunciaron Daytona USA 3. ¡Ego mierda de gráficos! ¡Ego mejor! ¡Ego peor que el Ford! 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 Pero coño que es un arcade que Daytona USA. Que es que se tiene que ver así. Y es que aunque no sea así. Es que la industria del arcade de hoy en día. Es muy diferente a como era en los años 90. O incluso a principios de los 2000. Hoy en día los arcades no son un exponente técnico ni gráfico. Hoy en día los arcades son juegos relativamente baratos. Muy rejugables. Porque el público que acude a un arcade es un 1% del que acudía a los arcades hace 20 años. ¿Vale? Entonces hace 20 años tenían que esforzarse mucho para hacer el mejor juego. Para que todo el mundo fuese a jugarlo porque era la hostia. Hoy en día saben que por muy bueno que sea el juego la gente no va a ir al arcade a jugarlo. Entonces tienen que ofrecer juegos que a ellos no les cueste especialmente mucho dinero hacerlo. Y que aprovechen cosas que solo puedas jugar en un arcade o que realmente aporten algo de experiencia diferente en un arcade. Por ejemplo ahora los juegos que funcionan en arcade son los juegos de ritmo. Necesitas el mueble físico para jugarlo. Por ejemplo esta es Sega Mai Mai que es una lavadora. ¡Una lavadora! ¡Literal! De hecho el mismo mueble lo distribuye con Sharp. Está en una colaboración con Sharp. Que está en recreativas y en lavadora. Tú puedes comprarte una Mai Mai lavadora para tu casa para lavar la ropa. ¿Vale? Sí, eso se supone que es para cadenas de lavado. Sí. Igual que aquellos váteres que sacaron hace unos años. Pues cuando tú vas al baño en un bar o lo que sea y tal. Pues mientras estás echando la cañita allí pues hay un juego chorra para que te entretengas mientras está meando. Ese es el ejemplo que pongo yo cuando me dicen que hay juegos de niños, juegos de niñas, juegos solo para hombres. No, espérate. El único juego solo para hombres que existe es el del váter de Sega. Más que nada porque si una tía juega eso lo va a regato. Bueno y si no coges una botella de agua y aprietas así. También, pero no es lo mismo. Bueno pues eso. Pero que esas cosas porque con lo de las lavadoras estas es lo mismo. Es para lavanderías y cosas así. Pues oye mientras estás lavándote la ropa pues estás ahí jugando. Estás jugando. Que además los jingle de ya estás terminado de lavar la ropa y tal. Los hace Hiro el que hace la música de Aurang y el Pei Hario. Y este es bueno. Ese gran compositor que ha hecho esas grandes melodías ahora hace musiquita para lavadoras. ¿Japoneses? O sea, ¿qué vamos a descubrir ahora en Japón? En Japón tienes toda clase de locuras. Pues bueno, pues precisamente para este público van estas cosas. Aquí no te van a sacar una recreativa lavadora ni nada de eso. Me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría. Que hay por ahí vídeos de japoneses jugando al Maimai S versión. Una versión de Cityscape del Sony Generation clásico. En el Maimai. La hostia. La hostia. Tengo una gana de poder jugar eso alguna vez en mi vida. Pero claro, como no vaya a Japón, no. No voy a poder hacerlo nunca. En Japón es que la gente no es tan chinche y vive más desenfadada. Y que tienen otra cultura también. No solo que no sean tan chinches. Es que allí es otro rollo. Habrá que se piense que a los japoneses les gusta todo. No, no. Es otra cosa. El japonés se compra algo. Si le gusta, vuelve. Y compra otra cosa la próxima que saques. Si no le gustas, se va a su casa y no vuelve a comprarte nada más. Y esto es así. Japón funciona así. El japonés no compra un juego y dice... ¡Ay, es que me ha arruinado la infancia! Es que ya no da miedo. No sé. Y se tira 12 años en Internet lanzando mierda hasta que a base de darse cabezas contra la pared le hacen caso. Y cambian el juego. ¿No? El compra el juego, si le gusta, compra el siguiente. Si no le gusta, no compra más. Se acabó. Y ya está. Y es una cuestión de educación y de formas y de lógica. De pura lógica. Los juegos son algo para entretenerse. ¿No? Si tú, yo que sé, vas al cine y ves una película y el cine se oye mal, la pantalla es una mierda, los asientos están rotos y tal, no vuelves a ese cine. Ya está. Bueno, pues algo así. Ellos lo hacen con todo. Y no se ponen a lanzar mierda en Internet. Es otra forma de entender las cosas. Y precisamente por eso allí salen muchas cosas que aquí no saldrían ni de coña. Porque se les echarían al cuello de quien lo saque. Pues sí. Más cositas. Pues ya que estábamos hablando de las cosas que hacen que funcione. Sega en Japón. Pues por ejemplo, está Hatsune Miku. Que aquí en Occidente, sí. Sé que hay muchos fans. Y sé que de los que nos estáis viendo nos habéis hablado muchas veces de que Miku, Miku, que os gusta mucho Miku. Sí, es verdad. Aquí también gusta Miku. Pero no es un fenómeno. Bueno, aquí le gusta, digamos, a cuatro frikis. Por así decirlo, sin insultar. Hay un público muy reducido que le gusta a Vocaloid y le gusta a Miku. Sin embargo, el Japón es lo contrario. Es algo de masas. ¿No? Pues entonces, claro. Los juegos de Miku, los proyectos divas son de SEGA. Y le dan mucho dinerito a SEGA también. Aunque Miku no es una franquicia de SEGA, hay que decirlo. Son juegos que hace SEGA, pero también hay otras compañías que hacen juegos de Vocaloid. Y los propios Vocaloid no es una licencia de SEGA. Pero bueno, ya es más dinero para las arcas de SEGA. También tenemos los Yakuza. Los Yakuza, que son Ryogo Gotatsu o algo así en Japón. ¿No me acuerdo bien? Ryogo Gotoku, eso. Eso, Ryogo Gotoku. Que significa el puño del dragón o algo así. O la descenda del dragón en Japón. Es Yakuza. Aquí en Occidente no los han llamado como Yakuza. En Japón son de los juegos más punteros. Lo que a nosotros sería un GTA. ¿Vale? No lo digo solo por el gameplay, tal. Sino lo que en Occidente, la relevancia que tiene un GTA en Occidente. Es la relevancia que tiene un Yakuza en Japón. En Japón, incluso los que no juegan tanto, o los que en los casos gamers, juegan Yakuza. Les gusta. Así que es un ejemplo de otra saga que le da mucho dinero. Eso sí es una IP propia de SEGA. A lo mejor GTA no, pero sí un chart. Porque es que en GTA no hay nada medible. Que es que salió en 2012 y sigue siendo de los más vendidos. Bueno, pero quiero decir que es un triple A de los que siempre están arriba. Es como un chart de una cosa así, algo gordo y potente. Pues eso. Eso allí funciona estupendamente. Ahora SEGA va a sacar el Yakuza 6, que va a ser un pelotazo. Ahora aquí en Occidente nos están empezando, por lo menos aquí en Europa, a volver a intentar meter la puntita con los Yakuza. Porque lo intentaron los originales de Playstation 2, pero no terminaron de funcionar bien. Hay muchos que no los han traído. Ahora, gracias al lanzamiento de Yakuza Kiwami. Que es un remake del primer Yakuza desde que salió en Playstation 2. Y de Yakuza 0 parece que la saga está empezando a afianzarse un poco más aquí, por lo menos en Europa. Y esperemos que siga cada vez con eso. Porque ahora mismo es un juego de nicho, de culto. Pero esperemos que poco a poco la gente lo vaya conociendo más y empiece a tener un poco más de movimiento también en Occidente, ¿no? Igual que tiene en Japón. Porque son juegos muy buenos. Muy, muy buenos. Que tienen una trama serie y tal, pero es que son juegos muy japoneses, ¿vale? Entonces tienen la trama seria de Kazuma Hidjuta, que es un miembro de la Yakuza, bla, 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 bla. Pero también tienen mogollón de flipada, como porque se ponga a bailar, o regenta un club de alterne. Y cosas locuras, ¿vale? La cosa es que la saga esa le está dando mucho dinero a Sega. Después, en móviles, aunque aquí tampoco del todo, pero en Japón, los juegos de móviles de Sega arrasan. Y no te estoy diciendo a lo mejor los juegos de Sonic o juegos de franquicias conocidas. No, los juegos propios, originales de Sega. Como, por ejemplo, Hortensia Saga. Allí, Lopeta. O el este, ¿cómo se llamaba? Que yo jugaba mucho antes, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Que salía lo de las Sega Jardines. Que era así como un RPG. ¿Te acuerdas? Bueno. Me sale un Border Cross, pero Border Cross no hay. De hecho, no sé si existe siquiera. Juegos de móviles. Muchos juegos de móviles japonés. Que allí funcionan bien. Y también le dan mucho dinero a Sega. O sea, los robots también, que no me acuerdo cómo se llama, que también salían las cargas. ¿Te acuerdas? Sí. Así de Mechers. Eso es lo que iba a contar ahora. Tenemos Virtualon. Virtualon es una franquicia de Mechers. No, ya sé que te refieres a Border Brick. Pero estoy hablando de Virtualon y después hablo de Border Brick. Virtualon es otra de las cosas que está haciendo Sega muy bien. Ahora, después de un montón de tiempo, vuelve Virtualon. Virtualon es una franquicia que empezó en Saturn de peleas de Mechers. En un ring y tal, peleas muy rápidas de robots. Y en Japón siempre ha funcionado bien. Y aquí en Occidente, bueno, el primero salió, pero después tampoco ha tenido mucho pilón. Pero es que todo esto lo estaréis oyendo diciendo, pues todo eso me suena a chino. No conozco ninguno de esos juegos. No sé de qué me estás hablando. Porque vives en Occidente. Ahí está. Y esa es la diferencia entre Sega en Japón y Sega en Occidente. Y por eso Sega en Japón está empezando a llevarse los trastos a Japón. Y está empezando a pasar a Occidente. Si aquí hubiera más interés por esas cosas y no se hubiera tanto odio, pues a lo mejor sacarían más cosas. Bueno, pero déjame seguir hablando. Sí, sí. Virtualon, que ha estado bastante tiempo desaparecido, ahora va a salir un nuevo título de la franquicia para PlayStation 4 y PS Vita. Que por si la Vita está muerta, en Japón la Vita se lo parte. Conste. En la Vita en Japón, arrasa. En una consola que está muy viva, salen muchos títulos. Pero aquí en Occidente, es otro mundo. Pues bueno. Allí es en colaboración con un manga que no me acuerdo ahora cómo se llama. No sé qué, Charakter, Initi al Charakter. No es Initi al V. Un manga, no me acuerdo el nombre. Tiene colaboración con eso y es un... Este juego nuevo tiene la particularidad de que... Tiene batallas de robots, pero está más orientado a narrativa. Y es como un spin-off raro, ¿vale? Pero... Tiene un modo multijugador con online que es 100% un Virtualon de toda la vida. Así que los japoneses, porque esto no creo que vaya a llegar a Occidente en la vida. Ni de coña. Van a disfrutar de un Virtualon de los de toda la vida. Porque el Virtualon, lo que interesaba no era la historia ni nada. Era el multijugador. Siempre lo que ha molado ha sido el multijugador. Pues tener un multijugador de Virtualon otra vez ahí para poder disfrutar de la franquicia. Ya que hablabas de Border Brick. Border Brick es una franquicia de arcade, de SEGA, de batallas de robots por equipos que se asemeja un poco a las jugabilidades de Battlefield. Fijaos lo que estoy diciendo. Con robots tienes unos mapeados enormes donde tienes que conquistar zonas y evitar que los... Con mechas. Con mechas. Y disparos es un multijugador de hasta 10 jugadores conectados en línea en recreativas con 10 puestos. Con batallas de que sí, conquistar mapas, van alzando los mapas, van conquistando zonas, no sé. En Japón es un pelotazo. Desde 2002, 2003, no recuerdo cuando salió el primero. Pero se ha convertido en uno de los juegos más fuertes en recreativas de prácticamente toda la historia. El problema es que solo en Japón. Y hay varios Border Brick. Vamos, SEGA ha ido sacando muchos Border Brick y recreativas. La cosa es que, primero, en Occidente ni lo hemos olido ni lo vamos a oler en la vida. Y segundo... Que nos creemos que lo único que se ha quedado allí es el Phantasy Star Online 2. Sí, sí. Ojo. Es eso, uno de tantos. Uno de tantos. Y lo segundo es que nunca ha salido en consola. Solo y exclusivamente ha sido de recreativas. Hasta ahora. Hace muy poquito, hace 3 o 4 semanas, no demasiado. Yo creo que ya estando en 2018, han anunciado un nuevo Border Brick para PlayStation 4 Free to Play. O sea, jugador online. Es un juego multijugador online. Free to Play. Y supongo que, como tantos Free to Play de estos que hay en PlayStation 4, luego te podrás bajar, que sí, temas y customización. Porque es una de las cosas que tenía particular en el arcade. Es que no era solo la batalla. Tenía un componente estratégico interesante por cómo customizaras tu mecha. Pues aquí, probablemente, las piezas de customización de tu mecha están. Micropago, fijo. Es así. Pero el juego en sí es gratuito. PlayStation 4. ¿La cosa qué? Es que eso sale aquí. Eso sale aquí. Imaginaos que eso sale en Japón y los japoneses dan volteretas. Pero si hay un montón de juegos así aquí, es gratuito. No, ese mismo, ese mismo. Ese mismo. El Border Brick, después de tantos años en el arcade, dice el japonés, lo voy a poder jugar en consola y gratis. Y luego, comprar lo que me interese o no me interese, aparte. Y ya está, y lo entiende que es así. Te están dando el juego gratis, pues por algo tendrás que pagar. Algún beneficio tendrán que sacar. Y comprar lo que quieras, y el japonés llega y se suelta la pasta, deja la pasta. Si le gusta, dice, hostia, pues me gusta y yo quiero comprar cosas para esto. Y se deja el dinero. Y este mercado, este sistema de negocio, funciona bien allí. Pero imaginaos que eso mismo sale aquí. El Border Brick este, pum, PS4 va a salir en Occidente. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esa? Bueno, eso es de Sega, guau, qué puñetas han copiado el Battlefield, pero con mechas, vaya mierda. Y encima, encima Free to Play, con micropagos, y guau, qué ruina la Sega, no sé. ¿Entendéis por qué no sale en la quilla nada? Pues, por eso. Y en Japón, sí, lo sacan. Más cositas. La cosa es que aquí han sacado un juego que en cierto modo se les parece. No es una copia, pero el concepto es similar, que es el Hawken. Que es de mechas, gratuito, online. O es que creo que la jugabilidad es más FPS, más parecido a Titanfall, que Border Brick, que es más bien un juego de equipo, de tienes que defender zonas y mapas, y aunque también pegas tiros, obviamente. Pero es otro rollo. No es tanto matar, matar, matar. Creo. Pero oye, que el concepto existe. Yo creo que si lo sacasen en Occidente podría funcionar. La cosa es que no lo van a hacer ni de coña. No lo van a hacer. Conociendo a Sega, no lo van a hacer. No, yo les comprendo perfectamente. Pero bueno. ¿Más cosas? Cosas también chulas. Por ejemplo, un juego nuevo de El Puño de la Estrella del Norte, que es la hostia. Es un bitenad. En 3D, mezcla entre Yakuza y El Puño de la Estrella del Norte. Se llama Hokuto Gogotoku. Como es Ryugogotoku. Hokuto Gogotoku en japonés. Obviamente. Aquí, El Puño de la Estrella del Norte. Que es este manga anime tan famoso y tal, que lo conocemos de sobra en videojuegos, porque siempre ha estado ahí. Solo que no con otros nombres. Por ejemplo, El Last Battle de Megadrive. Es El Puño de la Estrella del Norte. O El Black Bell de Master System. O El Black Bell también. Y creo que en NES también hay juegos de El Puño de la Estrella del Norte. Esos nombres que están reconvertidos a otras cosas. No sé si viene el... Me acuerdo de cómo se llama. ¿El de NESKarate? ¿Puede ser? No sé. Yo creo que también es de la propia franquicia. No sé. Que es una franquicia que lleva ahí toda la vida. Como manga. Y a la estación del videojuego tienes a patadas. Y ahora van a sacar una. Otra vez de SEGA. Después de El Last Battle. Que no es el único. Porque en Playstation 3 ya sacaron uno. Del Puño de la Estrella del Norte. Que era la hostia. Y ahora van a sacar otro. Que tenéis que ver videos por ahí. Porque es la hostia. Además. Para los que sean fans de Yakuza. Tienes la posibilidad. De manejar. A... Al... Personaje ese de... Del Puño de la Estrella del Norte. O al protagonista de Yakuza. Con un DLC. Y va por ahí con Kiryu. Metiendo hostias. O un bitema bastante bestia. Super sangriento. Y muy guapo. Más cosas. Pues eso. Si de juegos nuevos que vayan a sacar. Ah sí. El Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles 4. Que es otra franquicia de RPG. Propia de Sega. Que probablemente. Nos suene muy poquito. Si os suena. Que ha estado un montón de tiempo. Sin venir a Occidente. Pero que está. Bastante bien. Es una franquicia muy buena. Y que por fin. Ahora nos han sacado. El 4. Nos han sacado ahora en Occidente. Después de hace un montón de tiempo. Que no nos sacaban ninguno. Bueno y luego. Y luego todos los negocios que tiene Sega en PC. Aparte con otras compañías. Como los Total Waritos estos. También. Que tiene estudios aparte. Que están sacando juegos en PC. Todo eso es una pasta. La que están sacando de ahí. Si no. Sobre todo en Europa. Les va muy bien. Sega se ha montado su. Monopolio prácticamente. En juegos de estrategia en PC. Están sacando un montón de juegos de estrategia. Los Total War. Los Football Manager. Y todo eso. Que aquí en Occidente. Que es lo que más dinero le da. Más que Sony. Más que cualquier otra franquicia. Que se os ocurra. Todo esto que estamos contando. Es muy importante. Para entender cómo funciona Sega actualmente. Y qué es lo que está pasando con la compañía. Y cómo pasa lo que pasa. Pero luego te viene la gente. Y yo soy muy fan. Se dan muchos golpes en el pecho. De ser un fan de Sega. Y no sabe nada de esto. Todo esto que os hemos contado aquí. No sabe nada. Ni siquiera esto. De los mandos. Los accesorios nuevos y tal. Que ha salido por ahí en medio. Si le han dado bombo. Luego le preguntan si no saben nada. Entonces. Luego pasa lo que pasa. Luego es que si están hundidos. Que si yo no sé cómo se mantiene la compañía. Si todo. A ver cuando quiebra Sega. Hay rumores de que Nintendo va a comprar Sega. Rumores de que. Siempre es Nintendo. No sé por qué. Pero de que van a comprar Sega. No sé. Sega compra otras compañías. Ya digo que. No creo que compre Nintendo. Porque Nintendo ahora mismo es el capo. En Japón es la compañía que más pasta está ganando. Está lo más alto de. De la bolsa japonesa. Ahora mismo es la compañía más rica de Japón. Pero sí que está comprando compañías. Sega compró Aslo. Y ha comprado un montón de estudios. Hace poquito. Bueno poquito. Hace un par de años. Que eso viene a coalición de lo que estamos diciendo. Compró el Two Points Studio. Two Points Studio. Era un estudio nuevo. Creado con componentes de Bullfrog. Los creadores de Zen Park y Zen Hospital. Sí. De Bullfrog y de. De. De Iron Hell. También. Que esta gente que hace muy buenos juegos de estrategia simuladores de Zen Kung. Y ahora hace muy poco han anunciado el Two Points Hospital. Que es una secuela espiritual de Zen Hospital. Sí. ¿Qué es la hostia? ¿Os gustaba Zen Hospital? ¿Os acordáis de Zen Hospital? La gran mayoría no. Ese pedazo de todo de estrategia tan divertido. Bueno pues ahora va a volver con otro nombre. Y gracias a Sega. Ahí está. Gracias a Sega. Lo produce en Sega y lo hace Two Points Studio. Que básicamente es la misma gente que hizo el Zen Hospital original. Es lo mismo que Rare y Playtonic. Eso es lo único que el nombre de Zen Hospital lo tiene electrónicas y no se lo han dado. Pero el juego es Zen Hospital. Es lo mismo. Bueno esto pasó hace unos días que salieron las cuentas de Sega poniendo la bombilla esta y diciendo que estuviéramos atentos a tal fecha. Bueno era el 16 si no recuerdo mal. Sí. Este mes. Estar atentos a esta fecha. Ya está. Porque cada vez que Sega hace algo. Cada vez que alguien en las oficinas de Sega hace así. Tose. Ya está la gente. ¡Ah! Ladrincar 2. Ahora sí. Ladrincar 2. Con el Zen Mutrasia exclusiva. Y el Streisand Frase 4. Ladrincar 2. Todos los comentarios de la bombilla. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Bueno. Pues prácticamente desde que pusieron lo de la bombilla se filtró lo que era. Lo pusieron medio grande. Lo puso banda. Lo puso todo el mundo diciendo. Esto es el sucesor espiritual de Zen Hospital. Con los desarrolladores originales. Publicado por Sega. Pues la gente. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. Eso por un lado. Luego en el fandom de Sony. Así de gente. Sonic a B2. ¡A B2. ¡A B2. ¡A B2. ¡Un nuevo juego de Sony! ¡Va a anunciar algo de Sony! ¡Es una bombilla! ¡Es algo de Sony! ¿Qué tiene que ver una bombilla con Sony? La gente poniendo fotos de Zenmue. De la tienda de Zenmue donde hay bombillas. ¡Ya está! Remaster del 1 y el 2. Ya está confirmado. Confirmado. Porque en el Zenmue hay bombillas. Bueno, pues a falta de dos días del anuncio pusieron otra vez la bombilla y pusieron tú. No, al día anterior ponía tú, o sea, de dos, Morrow. Mañana. Mañana. Ya lo sacamos. Tú, de dos, Morrow. Y abajo en la esquina estaba el logo de Two Points. Que es la compañía esta nueva. Por si alguna duda había, que no, que ya se había filtrado, de que era esto. Lo terminaba de confirmar. ¡Tú! ¡Ya está! Ladrincar 2. Ladrincar 2. Ladrincar 2. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Voy a recuperar mi infancia! ¿Sale al día siguiente? No, es que es un juego del sucesor de Zenm Hospital. ¡Buah! ¡Me han arruinado la vida! ¿Qué es esto? ¡Es lo puto peor! ¡Puta sega! No sé qué. Tanto rollo. Y era un juego... Es un juego casual para móviles de hospitales. ¡Juego de mierda! Yo he visto a mucha gente quejándose. Zenm Hospital. Un juego para casuals. O sea, es que yo cuando leí eso, casi me rompo la frente y el cuello del facepal. ¡Pak! Zenm Hospital. Un juego de mierda para casuals de... Bueno. Pues eso. Toda la gente frustradísima. Los fans de Sonic. ¡Pero Dios mío! ¡Si esto era el Sonic Adventure 2! ¡Que lo iban a sacar otra vez! El 2 ya sí está. No, pero como empezaron con el 2, pues era todo 2. Todo lo que tuvieron 2. Pues Sonic Mania 2. Yo vi mucha gente aquí diciendo que ibas a anunciar Sonic Mania 2. ¡Pero se acaban de sacar primero! ¡Porque se acaban de sacar primero! ¡Pérate! Un poquito que conozcas cómo funciona, así que tampoco hay que conocerla mucho. Con un poquito de lógica, ¿sabes? Que si acaban de sacar 2 juegos, porque han sacado 2 juegos este último año, a los 3 meses de sacar el último, no te van a anunciar otro. Siempre esperan. Además, siempre lo anuncian en primavera-verano. Los juegos casi siempre los anuncian en primavera-verano para salir en noviembre. Siempre haces lo mismo si llegas muy predecible. Podéis buscar los tuits de la bombilla y mirar las respuestas. Y si no lo sabes, porque eres joven y no es el primer anuncio de Sonic que vas a vivir, ¡Coño! Si ven que anuncian algo que no es de Sonic, no empiezas a decir que es una puta mierda solo porque no es de Sonic. ¿Vale? Hay muchas otras raíces dentro de SEGA. Lo hicieron con Daytona USA 3. Sí, también. Una mierda porque no era un Sonic. No era Sonic. Y eso de vez es una mierda porque no es un Sonic. ¿Eh? Todo estupendo. Pues nada. Y así vamos. Y bueno, dirá alguno, bueno, pues si sea... Luego está lo contrario. ¿Qué? Los que cuando anuncian otra cosa y resulta que al final es un Sonic, es una mierda porque SEGA nada más que hace mierda de Sonic. Porque los juegos de Sonic son malos y todo es mierda. Y SEGA es una mierda porque todos sus juegos son malos porque solo hace Sonic. Sí. Como el otro día que había por ahí alguien diciendo que Sonic estaba muerto y que a ver cuándo sacaban un NICE nuevo. NICE no está muerto, pobrecito. De gracia. En fin. Bueno, pues eso. Sí, al Johnny O'Dreams este le fue de puta madre. Que sí, que estaría muy bien que sacaran un NICE nuevo, pero ¿qué tiene que ver ahí que saquen Sonic? Pues eso. Pero es que SEGA no solo saca Sonic. Saca muchas cosas. Habrá gente que diga, oye, pero si SEGA está tan bien, ¿por qué no sacan consolas nuevas? Porque es un suicidio. ¿Por qué no les interesa? Sería como pegarse un tiro en el pie. Si las compañías que tenemos... Lo hemos explicado mil veces. Las compañías que están ahora mismo sacando consolas. Se están planteando otras alternativas. Las que llevan toda la vida sacando consolas a Sonic. Y no porque, bueno, Sony le va perfectamente ahora mismo y no tiene ningún problema. Pero Microsoft ahora mismo básicamente esto lo mantiene como un hobby. Porque se están forrando por otras vías. Ellos mismos lo han dicho, que para llevar las consolas, pues ahora mismo está ahí como... Como una inversión de futuro. Como SEGA, propiamente con los juegos, está ahí. Pues bueno, se mantiene, se paga a sí mismo y ya está. Y les gusta, es algo que está bien y lo están haciendo. La propia Nintendo, pues bueno, ahora le va a estar empezando a ir bien con la Switch, tal. Pero está ahí en la cuerda floja. Los accionistas le están dando por culo para que deje de hacer consolas y saque los juegos en las de otros, tal. Espero que no, porque ya habrán visto que está yendo bien. Sí, esperemos. Que estamos hablando de los más gordos de ahora mismo. ¿Quién coño va a sacar hoy en día una consola? Pero no os digo SEGA, nadie. Incluso esta de Atari que dijeron y tal era básicamente una Steam Machine. Atari Vos. Nadie en su sano juicio sacaría hoy en día una consola tal y como lo entendemos. No, porque comercialmente es una locura. Y menos SEGA. ¿Para qué? Para que lleguen y digan, venga, aquí tenéis una consola nueva nuestra. Y ahora, ¡qué puta mierda! ¿Dónde van estos todos los fanboys de Sony, de Microsoft y de Nintendo encima? La mierda, la mierda, la mierda esta. Pero estoy segura que si a lo mejor Amazon, por ejemplo, o Apple sacan una consola, no les va a pasar eso, porque no tienen historia dentro del mundo de videojuegos. Y empezarán, ¡otras a la altura, te a brincar! Como pasó en su día, lo mismo. Lo mismo, y se comerá una mierda y se quebrará y se llevará la compañía con ella. Eso es lo que queréis. Yo, sinceramente, la única manera en la que veo que SEGA pudiera sacar una consola, sería como dices tú, en plan Steam Machine. Una consola que tenga la pegatina de SEGA, pero que realmente, que tenga, obviamente, los juegos propios de SEGA salgan ahí, pero también salgan en el resto de consolas, y que tenga a lo mejor un servicio de streaming, como en plan, como lo de los live, cosas así. De hecho, es que realmente casi que estamos dirigiéndonos a eso en la industria. O sea, cada vez va a importar menos el cacharro con el que vas a reproducir los juegos, y más lo que hay detrás. Que van a ser los servicios estos de juegos en la nube, básicamente. Y tal vez que nos estamos dirigiendo a eso. Es bastante posible, de hecho ya hay rumores por ahí, de que Microsoft, si la próxima generación se harta, lo que podría sacar, coger y hacer compatible el PC, o sea, eliminar la barrera entre el PC y lo que es Xbox, sacar básicamente, que prácticamente ya lo está haciendo. Pero la próxima Xbox sería una Steam Machine, iría directamente con juegos de PC. Solo que con los juegos de Windows Live, que para eso tiene su propio servicio. Exactamente. Es que básicamente lo que están haciendo ya. Eso es. Live of One es un ordenador con Windows 7. Es que incluso puedes meterle a las aplicaciones de la tienda de Windows Live Store, pues hay muchas, muchísimas, que te las puedas descargar en One. Juegos. Y bueno, están los de Play Anywhere, juegos de que salgan en One y también en PC. Es que es un PC. Y bueno, el PlayStation 4 también es un PC. Lo que pasa es que de momento tienen el sistema cerrado, pero Microsoft lo tiene un poco más abierto. Sigue siendo un poco distinto tener una Xbox One a tener un PC con Windows, pero cada vez están acercando más los conceptos. Y no me parece algo malo. Más bien al contrario, me parece una cosa muy interesante porque es que en el fondo eso va a ser el futuro. Aparte que, vamos a poner que se haga sacar a alguien de una consola, que es que ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, si se sacara a alguien de una consola, en cuanto no fuera mucho más potente que las que hay ahora, se le echaría a la gente encima. O sea, la gente lo que quiere es que sea más potente que todas las que hay ahora y que sea la hostia. Pues como hubiera sido en su época, como fue cuando salió Dreamcast, por ejemplo, o algo así. ¿Dónde va a SEGA con una cosa así? ¿De dónde va a sacar eso? ¿De qué recursos? ¿Y a cuánto la va a vender? ¿A mil euros? ¿Para que le salga medianamente rentable? Es que no usáis la cabeza antes de hablar. Y luego encima, mira, ¿pides una consola nueva de SEGA? A mí también me gustaría, me haría mucha ilusión y tal, pero sé que no es posible, es realista, pero si pides una consola de SEGA, cualquiera que conozca SEGA, no dice, sácame una Dreamcast 2. Sácame una consola nueva. Ya lo he dicho yo. SEGA no utilizaba los números en las consolas. El nombre de la consola lo utilizaba en las revisiones. Master System 2, Mega Drive 2, son revisiones. Si sacaran una Dreamcast 2, sería una revisión de la Dreamcast. Bueno, eso tampoco sería malo. Bueno, eso es otra cosa que no hemos comentado antes cuando hemos hablado de los accesorios estos, que si esto tiene éxito, los accesorios que van a reeditar ahora de Mega Drive, Satura y Dreamcast, podría ir más para adelante la cosa. Y oye, es difícil, es muy difícil volver a fabricar una consola de las de antes, no os hacéis idea, porque replicar el hardware es muy complicado y muy caro. Pero, sí, sí, es más caro hacer una consola de las de antes que una de las de ahora. Yo lo hemos explicado muchas veces y por qué pasa, pero es así, aunque sea menos potente, tú tienes que pagar las patentes para que te vuelvan a fabricar esos componentes, a las compañías, a Motorola, el procesador de la Mega Drive, lo que sea y tal. Y eso es un dineral. ¿Vale? Entonces, vale, vamos a poner, que a lo mejor no pueden replicar el hardware original, pero oye, a lo mejor hay alguna forma de... como la Super Nintendo y la NES Mini. Algo así. Que realmente no tienen el hardware original de la NES y de Super Nintendo. Algo así, pero de Mega Drive, Saturn y Dreamcast, que funcionen con sus juegos de Saturn y Mega Drive. Es lo que está haciendo ATGames, pero ATGames lo hace mal. Sí. Pues imaginaos lo que ha hecho ATGames con la Mega Drive, pero bien hecho, con Sega Encima, en condiciones, pero con Mega Drive, Saturn y Dreamcast. O igual que está sacando otros accesorios. Te diría lo mismo que con la Super Nintendo y la NES Mini. Que ya es muy complicado. ¿Vale? Pero podría pasar. Entonces eso sí, pues mira, una reedición de Dreamcast es muy difícil, pero no imposible. Que yo realmente no sé para qué, porque Dreamcast hay a patadas. Pero bueno, es difícil, pero no imposible. Pero una nueva, no. Más cosas, ¿queda algo más? No se me ocurre ahora mismo nada. Sí, por cierto, yo creo que ya digo que estos accesorios acabarán sacando de otras consolas si tienen éxito, moverlo, moverlo por ahí y apoyarlo, comprar cositas y tal. No digáis, ¡ay, qué guay estaría tener un mando Bluetooth para la Mega Drive! Bueno, me voy a jugar a la Play 4. Si queréis un mando Bluetooth para la Mega Drive, comprarlo, apoyarlo. Pues con eso luego pueden sacar otras cosas. O no digáis, ¡wey! que han sacado, mando Bluetooth para la Mega Drive pero no para la Master System y yo lo quería para la Master System. Bueno, pues te compras el de la Mega Drive que es compatible con la Master System y a lo mejor el día de mañana te sacan uno de Master System. ¿Eh? Esas cosas. Así se apoyan las cosas y es como se consigue que salgan más. Pues entonces yo creo que ya está, ¿no? Ah, ya que hablábamos del juego este del Tupon y Hospital que hemos hablado un poco pero a mí ese juego personalmente me chifla. Yo en su día jugué, bueno, me gustan mucho los ZEM, me gustan mucho el ZEM Park, me gustan mucho el ZEM Hospital y me gustan en general mucho los juegos de Bullfrog pero especialmente ZEM Hospital en su día me flipó porque yo lo tuve original en su día, lo tengo original en PC y es uno de mis juegos de estrategia favoritos y en el momento en que me enteré que iban a sacar esto y que encima me lo iba a sacar Sega a mí se me... ¿Por qué la saca cualquier otra de la que te habría dado? No, no, me la saca cualquiera pero que encima me lo va a hacer Sega a mí me vi el cielo abierto me flipó de hecho si te digo la verdad la primera impresión que tuve cuando la filtración es que uy porque no sabía quién eran los de Tupon Studios Sega va a ser un juego como Zen Hospital mola me gusta que vuelvan a recoger el concepto y tal pero no creo que vaya a tener el mismo humor negro ácido que tenía el original va a estar chulo me lo voy a comprar me va a gustar pero no creo que sea igual hasta que ve el trailer y luego te enteraste de quién estaba detrás es Zen Hospital es Zen Hospital 100% Zen Hospital es que hasta el suelo del hospital es igual que tú ves el mapa el mapa del hospital con el suelo verde las mismas habitaciones los mismos ladrillos es igual es Zen Hospital pero con gráficos de hoy en día y tampoco hay mucha diferencia porque bueno en hoy en día antiguamente eran spraysitos aquí un poco más cutres y tal hoy son modelados 3D pero plan cartoon igual es que es igual 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 y ya han dicho que ya han dicho que se plantean hacer más juegos de este tipo si es que es precisamente lo que han dicho si este tira bien quieren hacer un universo de Two Points lo que sea o sea volver Zen Park volver Zen Park volver el el hospital había también uno de ciudades creo ¿no? no era Sin City no de hecho se plantean de sacar de otras cosas de otras cosas que no hicieran en su día por ejemplo yo que sé Zen Police y o sea como un juego de policías y como el Zen Hospital pero de policías o de bomberos o de cualquier cosa de esta con estrategias como los de antes como el Syndicate que es de ellos también que es la hostia la estrategia como los de antes un juego cyberpunk chulísimo y la gente quejando y como tienen gente de Lionhead de Lionhead Studios yo tengo la esperanza ojalá ojalá que me saquen algo parecido a Black and White Black and White es otro juego de ese estilo un juego de ser dios que también me mola mucho Populus tipo Populus no Populus también podrían sacar o así es más Populus es de Wolfram no me acuerdo creo que sí pues eso que estaría creo que es de Wolfram y mira también Populus me encanta pero que no que es un que es un juego para casuals y es una mierda porque no es la Dreamcast 2 ni el Sonic Adventure 3 pues nada que le vamos a hacer y este hijo de rey 4 también he visto algunos pidiendo este hijo de rey 4 no es que gracias que me gustan mucho esos juegos me gustan me gustaría el Shenmue 3 si el Shenmue 3 ya existe porque piden un Shenmue 3 no lo sé pero si Shenmue 3 se está haciendo y va a ser y reediciones del 1 y el 2 y el Shenmue por todas partes Shenmue está ya más que salvado pero bueno yo sé Shenmue 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 en su día cuando salió y había que comprar el original no pero ahora sí en fin pues eso que era el Jesse Radio la bombilla era el Jesse Radio un Jesse Radio 3 que me gusta mucho el Jesse Radio me encantaría que sacaran un Jesse Radio 3 es lo que iba a contar pero no todo tiene que ser Jesse Radio que me hace mucha gracia porque cuando sale algo de esto alguna cuenta atrás de Sega o lo que sea que lo hacen todas las compañías pero cuando sale algo de Sega en plan venga cuenta atrás cada fandom se monta su propia película y se busca su conexión por donde sea por donde sea y es eso y es eso y va a volver el otro día sacaron una cuenta atrás de un juego que no sé si era un RPG también no y era y en las Kaisofark había por supuesto que en las Kaisofark había y veías a los de Jesse Radio ah no y es un Jesse Radio nuevo y luego ves a los de Sonic ah no pues esto es un Sonic de aventuras por ahí no sé qué cuando se veía claramente que era un RPG de corte japonés que se veían las muñequitas japonesas que no cada uno se monta su propia película en fin que más me gustaría a mí que sacaran un Jesse Radio 3 que me gustaría a mí que sacaran ya el SEMU 3 que va a salir ya bueno ya pero que está el desarrollo oye que no tienen que pedirlo ya está ya va a venir que no que tienen que sacar a Dreamcast 2 con SEMU 3 exclusivo y Sonic Adventure 3 ya está que todo eso está muy bien que me encantaría yo sería la primera que en cuanto vea el primer segundo de un teaser de Steve Ray 4 me pongo a gritar y a pegar saltos ojalá hay que ser realistas pero hay que ser realistas o si creo que me gustaría un Arthur Beast pero tampoco va a salir pues la próxima vez que salga una cuenta atrás es Arthur Beast 2 no 3 4 no hay 2 si hay 2 hay secuela pero no hay un 2 bueno no tiene nombre pues ya está hay 2 como no hay 2 no han usado el 2 pues es un 2 hay 3 Arthur Beast bueno queda algo más pues no se me ocurre nada queda algo más ah si estaba hablando de los hospitales antes estaba hablando de los hospitales que si no habéis jugado en hospital o si os apetece de jugarlo ahora creo que tienen ahora en GOG lo tienen en oferta por dos pavitos en hospital original para que lo juguéis y así os veis a que a que os vayan a enfrentar si vayan a jugar al 2 point hospital merece mucho la pena lo tenéis también en las Tore si también también en la versión de Playstation el de Playstation el de Playstation 1 lo tenéis allí para bajarlo pero yo jugo las 2 versiones y el de PC me mola más bueno eso es jodido es bastante más jugable eso es jodido es el de PC pero vamos que si no pues yo que sé para jugarlo a PSP o alguna cosa de estas pues lo tenéis ahí si porque desgraciadamente no es compatible con Vita cosa que me da mucho coraje porque me lo compré para jugarlo en la Vita y no funciona y y Play 4 sigue sin funcionar con juegos de Playstation 1 ¿qué le vamos a hacer? porque la retrocompatibilidad no le interesa a nadie según Sony y lo que pasa es que no te interesa a nadie jugar a juegos antiguos pero pagar por un remaster sí, eso sí entonces Sony y sus políticas pues bueno bueno pero te van a sacar ahora el el me saldrá el nombre coño hoy estoy fatal tengo un sueño siempre tiene sueño y siempre está fatal ¿el qué? sí, lo sé ¿por qué es qué? el medievil eso bueno a ver se supone que es otro y encima estará hay sospechas pero bueno hay también que hablamos de mandos ¿sabes que Microsoft ha sacado un mando de Xbox One de Xbox One pero cuéntaselo a la gente ¿no? bueno vale te lo estaba contando a ti pero eso sí el mando el famoso Duke este el primer mando de la Xbox el grande ese que queda pequeño vamos pues ese lo van a sacar ahora otra vez porque como como One ahora retrocompatible con los juegos originales de la primera Xbox ¿eh? que tú coges un juego de la primera Xbox de momento habrá hay pocos pero van a ir ampliando la lista como con 360 tú coges un juego de la original de la primera Xbox y haces así en la OnePam y funciona pues te van a sacar el mando para que sea igual que jugarlo en la Xbox original pero ahora como a nadie le interesa jugar a eso pues en fin Sony a veces hace cosas buenas también que lo último entero más que hablamos Sony lo que pasa es que está arrasando está arrasando hagan lo que hagan están arrasando y les da igual todo les da igual todo y ¿pa' qué? ¿pa' qué te van a sacar un retrocompatibilidad con la Play 1 si te pueden hacer un remaster y tal y cobrártelo a más y les da igual y hacer lo que les da la gana no hay más pues bueno otras cosas ya está ¿no? no se me ocurre ahora mismo más ahora sí que sé que está haciendo muchas cosas que no solo es Sony y si nos centramos en Sony hace poquitos meses hemos tenido dos juegos de Sony que son la hostia diga lo que diga la gente los dos son la hostia así que creo que podemos estar contentos en general con el rumbo que está tomando Sega que dijeron esto todo es fruto de las declaraciones del nuevo presidente de Sega Japón que dijo que quería centrarse más en hacer una Sega más clásica que iban a volver a remover franquicias clásicas que eso se lo llevan diciendo ahí está el House of the Dead ahí está el Daytona que luego sacan algo y que querían cuidar más la calidad de los juegos de Sega se está notando se está notando luego sacan es que es lo que digo sacan el Daytona 3 que gráficos de mierda ahora con el House of the Dead se inventarán cualquier otra cosa la igual no, esto directamente es que ni están hablando de ello no existe no hay House of the Dead no hay cuenta ni nada pues eso pues ya está luego pasa lo que pasa me encuentro con alguien ay ojalá hubieran reeditado el Daytona USA original o algo con el 3 es que yo quería jugar el original de recreativa sería la hostia que lo sacaran lo tienes desde hace años entre 360 y Play 3 con online hasta un modo karaoke que es la hostia con gráficos adaptados ahora en HD con online que pueden jugar hasta 8 personas y el de 360 encima es retrocompatible con One que puedes cogerte la One y ponerte a jugar al Daytona USA una versión mejorada yo lo hago bastante a menudo de hecho que me diga dime tú que yo cuando juego la One también juego los juegos propios de Microsoft pero siempre casi siempre cae alguna partidita al Daytona y porque no está el Daytona USA original el de recreativa mejorado lo tienes ahí con modos extras y cosas y con online para que juegues con la gente nosotros hemos estado jugando online a ese verdad hemos estado jugando online al Daytona USA de Play 3 verdad y morado en huevo pues no es que hay que pena que nunca han reeditado el Daytona USA y no sacan nada oye el Fighting Viper joder que pena es que no lo reedita lo tienes también en Play 3 y 360 y el Virtua Striker y aunque aquí no aquí no llegó el Virtua Striker no o si el Virtua 11 que por ejemplo también lo sacaron y me parece que no llegó a Occidente se quedó en Japón pero hay un montón el Virtua Fighter o los 3D Classics los 3D Classics hay que pena que guay estaría que sacaran tal juego en 3DS tienes los 3D Classics pues nada tampoco yo ya no cuento con que traigan los otros dos aquí porque como el único que trajeron que era el 2 no ha vendido una mierda pues para que van a traer los otros así que nada y ya a estas alturas poquitos juegos de 3DS me parece que vamos a ver ahora han anunciado el Detective Pikachu que me flipa porque yo ya pensaba que eso no iba a llegar en la vida y es un juego que me llamó muchísimo la atención cuando lo anunciaron y yo me lo voy a pillar obviamente cuando salga y me alegro me alegro muchísimo pero desgraciadamente ya hombre 3DS ha dado ha estado ahí un montón de años y ha dado bastante caña pero ya le va tocando el reemplazo y ahí está Switch así que pues eso que si no sacan más cosas es por algo porque luego la sacan y nadie lo publicita nadie dice nada por ningún sitio los medios no se hacen eco si lo hacen es para echar mierda no es para otra cosa es para quejarse igual que pasó con Sega Forever cuando salió que tenía problemas habéis visto los medios decir Sega Forever ya funciona bien o se está actualizando no sé qué para arreglarlo es que no cuando salió para llover mierda porque no funcionaba en ciertos móviles y la emulación daba problemas lo que queráis en cuanto se acabaron los problemas Sega Forever ya no existe de hecho nosotros fuimos los primeros que dijimos que no iba bien exactamente y de hecho hicimos un vídeo antes de que lo anuncias oficialmente lo probamos antes de que saliera porque investigamos cuando estaba todo el mundo que había a ti se ah Sega Forever que va a ser Sega Forever ¡Peladrinca 2! nosotros investigamos vimos lo que era y hicimos un vídeo aquí hablando de Sega Forever que de hecho la propia Sega nos felicitó por eso por Twitter en la cuenta de Sega Forever nos contestó a nosotros por Sony Parade que nos dieron códigos del Sony 2 y los repartimos de Sony Parade y todo eso y nos dijo personalmente que les había gustado mucho la investigación que habíamos hecho sobre Sega Forever y el vídeo que habíamos hecho sobre Sega Forever y ahí decíamos que había problemas de emulación y nos hemos encargado de transmitir feedback y avisarles cuando había algo mal ¿vale? y se han ido arreglando las cosas pues no todos los medios de Sega Forever sale y no funciona y la gente otra mierda de Sega y así y cuando lo arreglan y funciona bien a nadie le interesa no hijo que pena ojalá sacaran sonidos para móviles está ahí desde hace un montón de tiempo y versión mejorada encima no es el de Mega Drive es el de Tazman es una versión mejorada para móviles con opciones extras y niveles extras un montón de cosas chulas pues eso ya está ¿no? y están sacando juegos chulos está el King Camillion está el Phantasy Star 2 creo que es el 2 o el 4 no me acuerdo creo que es el 2 está este el Story of Thor o Bello Noasis que es la versión americana está el este el Gastar Hero un montón de juegos de Sega Forever y van sacando más sí y prácticamente casi todas las semanas sacan algunos el Comizón el Arterbeast el Estrijo Rage que es la hostia porque además el Estrijo Rage tiene multijugador y os recuerdo que son gratis lo bajas gratis lo que pagas si quieres es para quitarte los anuncios que ya ves tú los anuncios no te molestan al jugar te sale al principio al calgar el juego y ya está no vuelve a salir tu un anuncio pero si no quieres que te salga eso siquiera lo pagas de hecho es recomendable vale 2 euros es que son 2 euros es que es recomendable que lo paguéis lo bajáis que es gratis lo probáis ¿os gusta? lo pagáis pagad las cosas para que la gente vea para que los de Sega vean que hay interés y saquen más pues eso es una buena manera también de que la gente que no conoce mucho el catálogo de Sega los niños por ejemplo puedan conocer el catálogo de Sega imagínate el típico crío no niño pequeño sino a lo mejor yo que sé un chavalito de 8 o 9 años que tiene un móvil y va mirando los juegos gratis obviamente porque normalmente un niño no tiene dinero ni saldo en Google Play o en iTunes para comprar juegos y lo que tiene se lo gasta en cajas de Clash of Clash pero bueno esto tiene dinero este ve dice uy juegos gratis mira este es Sony el Sony es el juego este de vamos a descargarlo y te recomiendan mira este del lobo que chulo ay mira este el tío de la melena me gusta este con gafas de eso que guay y se los bajan porque son gratis y ahí están descubriendo clásicos de Sega de Mega Drive de Mega Drive yo creo que eso deberían hacerlo todas las compañías si Nintendo por ejemplo que está haciendo sus juegos propios para móviles que me parecen muy bien yo creo que también podrían aprovechar y sacar así juegos clásicos de NES por ejemplo o de Super Nintendo que también le podría venir bien claro estás alto de que el niño juegue al Minecraft en el móvil cae niño déjame el móvil que te voy a bajar unos cuantos juegos le bajas el Streets of Rage el Sonic el King of Chameleon estas cosas ve probando esto a ver si te gusta pues eso también bueno pero también le puedo meter un emulador si también le puedes meter un emulador pero ahí ya tienes que saber lo que es un emulador que eso es la cosa entonces no estás apoyando Sega Forever y luego no pidas que te lo saquen en consolas o que te saquen cosas porque también esto lo están utilizando también como baremo para ver que franquicias tienen éxito si ellos ven que la gente se descarga mucho los Streets of Rage es que Streets of Rage todavía tiene tirón y los pueden reeditar en otros sistemas o incluso sacar uno nuevo pero si ellos sacan Streets of Rage en Sega Forever y no se lo baja nadie y si la gente solo se baja los Sonic pues que hace Sega seguir sacando Sonics ¿entendéis ya por donde van los tiros? pero eso todas estas cosas hay que apoyarlas ¿queda alguna cosa más? bueno yo me ocurre y además queda sin ocurrir si me das hace bastante rato ¿y qué? que no sé más bueno pues ya está que a Sega le va muy bien en Japón muy bien en Japón y le va bastante mejor de lo que nos parece pero que aquí en Occidente se pueden acabar hartando si sigue este mal rollo que hay porque yo no entiendo esta obsesión ahora de lanzar mierda por todo pero yo pensé sí un poco la Sega siempre ha dado palo ya pues bueno ya está ¿no? despide el vídeo pues bueno espero que os haya gustado que os haya servido también para conocer un poco si no lo conocíais esa otra faceta de Sega en Japón que para cuando alguien os diga Sega está a punto de quebrar no Sega le va muy bien ahora mismo de lo mejor que ha estado últimamente saca lo que le funciona y lo que le interesa y como cuando sacan una cosa de las antiguas de las de antes ve que nadie lo apoya pues no lo sacan también compró los del los del Thunderbolt Texoft sí de verdad el TecnoSoft 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 que es bueno han hecho un montón de juegazos por ejemplo el Elemental Master de Mega Drive que es un un shooter de la leche pues son los que tenían la saga Thunder Force los han comprado ahora los los Thunder Force son parte de Sega han comprado TecnoSoft y todas sus licencias los Thunder Force ahora son de Sega igual que pasó en su día con los Puyo Puyo cuando quebró Compaggy que compraron la licencia de Puyo Puyo y ahora Puyo Puyo de Sega pues Thunder Force ahora es de Sega y tienen la licencia que metieron el Thunder Force 3 como extra en el tercer recopilatorio de los 3 de Clasys que nos hemos quedado sin olerlo en occidente porque no ha llegado porque no ha comprado nadie el 2 ¿vale? y te venía el Thunder Force 3 pero el caso es que tiene la licencia pedirle ir a las cuentas de Sega ¡ay por favor! que tenéis la licencia por favor Thunder Force sacar Thunder Force Thunder Force ¿de acuerdo? en Sega Forever vais a la cuenta de Sega Forever ¡ay por favor! Thunder Force Thunder Force que tenéis ahora la licencia dejárselo muy claro porque el que está allí pues a lo mejor no lo sabe que se la ha comprado que ha comprado Sega la licencia de Thunder Force por favor Thunder Force te lo sacan en Sega Forever empezan a sacárselo en otros sitios en recopilatorios en cosas a lo mejor te sacan recopilatorio con todos a lo mejor te sacan nuevos ¡move del culo! si queréis cosas ¡move del culo! el que quiera peces pero de manera creativa y de manera positiva ¡eso! bien constructiva si vais ahí ¡sacadme el Thunder Force! ¡os matos! no eso no vaya mierda no es un Thunder Force no no porque detrás de esa cuenta hay una persona hay una persona que hoy es el día bueno por lo menos cuando estamos grabando esto el lunes hoy es el día mundial del community manager ¡pensad en los community managers! somos personas no nos tratéis mal mientras vosotros veis que a lo mejor estáis insultando a una marca detrás hay una persona que lo está leyendo y aunque parezca que no porque dices bueno que esto se lo está diciendo a Sega o no a mí aunque parezca que no duele cuando dicen esas cosas porque cuando porque no dicen Sega sois unos inútil sino eres un inútil de mierda y claro tú dices vale si lo estás diciendo a Sega no me lo están diciendo a mí pero tú estás leyendo eres un inútil de mierda y cuando lees una no pasa nada dos no pasa nada pero cuando son 50 personas que te están diciendo todos los días eres un inútil de mierda al final afecta es más fácil que eso la persona que está llevando la cuenta es la que va a tener que coger y apuntar y decir mira pues hay alguien tres personas me han pedido el Thunder Force este es la persona que va a coger y va a ir mira la gente me está pidiendo mucho este juego ese se lo va a pasar a otro ese se lo va a pasar a otro ese se lo va a pasar a otro y así es como las cosas ocurren vale pero si esa persona que está en la cuenta viene ahí un energúmeno que me sacas el Thunder Force que me sacas que sonis de puta mierda pues va a coger y va a decir pues que te des morcilla y no va a decir nada ni va a sacar nada y va a decir eres un energúmeno pues te jodes lo quieres pues te jodes y no te lo va a decir en abierto a las claras pero lo va a hacer y no va a transmitir que quieres ese juego que se cazan más moscas con miel que con vinagre que con eso tampoco quiero decir que no puedas dar crítica a una cuenta oficial por supuesto puedes hacerlo pero de manera educada educada y constructiva eso es que somos personas los communities somos personas y estamos ahí detrás no le estás gritando a una marca o una pared o un cartel no hay una persona leyéndolo una persona que te afecta a lo que estás diciendo ya no solo de manera personal sino es que lo que te estoy diciendo no lo mismo decir me hay porfa me sacas un Thunder Force o mira te acabo de anunciar Juego de Hospitales no es Thunder Force es mierda pues dices tú pues mira será lo mejor que los fans de Thunder Force son un poquito cerraditos de mente y son unos en el mundo y a lo mejor no merece la pena hacerle caso porque son unos chalados y ayudarles en la medida de lo posible ¿qué pasó con Comicston? ellos decían que creían que lo único que estaba en castellano era el de PC si os ponéis oh mira que gilipollas tienen ahí uno que ni siquiera sabe las cosas que se yo si os ponéis así tontos os empezáis a reír así tal de él no no le ayudáis vais y le dices no mira es que en Europa porque esa persona no tiene que saber por qué saber que el Comicston europeo es multidioma porque es un dato muy recóndito por mucho que conozca la compañía si no vive aquí ni tiene el comisón de aquí no lo va a saber bueno pues esa persona tú le ayudas y dices no no mira el europeo está en varios idiomas está en español yo le saqué fotos de la pantalla del juego original le ayudas si no tiene el juego original se lo hace con un emulador con lo que sea y tal y se lo enseña y dices mira que está que está que existe y es oficial entonces así puede transmitir la información pues eso que ya está ¿no? creo que sí pues bueno yo me despido ya por aquí y dejo que que era el vídeo que la semana que viene pues no creo que consuelte algo del remake de Sien 2 vamos si lo suelta el vídeo de ese lunes va a ser sobre pero que va a ser que no de momento pero si no pues bueno pues los temas estos que hemos estado hablando estos vídeos de consejos sobre cómo iniciaros con sagas o con consolas o cosas de esas y bueno nuestros vídeos habituales a ver si da tiempo de hacer algo para este viernes porque esta semana la tengo un poquito presa estoy de exámenes y la cosa está muy chunga pero bueno lo que se pueda se hará ahí está pues bueno yo por mi parte me despido nos vemos en siguientes vídeos yo tampoco tengo nada más que contar así que hasta luego espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo pero que el lunes pues bueno hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!